Llegó el encuentro estelar del domingo Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo Que abrieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre En el ring de canal 58, 580 de AM Lucharán de 2 a 4 de la tarde El hombre risueño, Botaman ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono La fuerza femenina de Ana Gutiérrez Y sus bien afiladas tijeras voladoras Enojón como los meros rudos Paco Espinosa De los que dan sillazos y muerden la frente Primera caída Inicia Super Libre What's up man? Sabor Cápia 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 Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno pa' gozar Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno pa' gozar Muy bien Muy buenas tardes amigos aficionados a La Lucha Libre Un domingo más aquí en Super Libre Donde estamos muy felices y contentos con esta música Que la verdad, con este calorcito que está haciendo aquí en Guadalajara Se antoja así algo Gracias, gracias, gracias Algo así La porra los saluda Bueno, si te decían algo así, algo fresco Algo así, ligerón, mis queridos compañeros Y antes que nada, antes de seguir Conversando con ustedes Un abrazo muy fuerte a mis compañeros Que están aquí ya trabajando arduamente Y primeramente Paco Espinosa Porque luego te me enojas No, no, muy buenas tardes amigos Yo como que es que me voy a enojar este domingo Está sabroso Ahí están los lamiscones haciendo de las suyas Echando porras y demás Un saludo para toda la gente que está puestísima con nosotros Y saludando, déjame decirte A la chica Tormenta que nos comunicamos con ella Está en Japón Acompañada de La Vaquerita y de Ceuxis Que están haciendo Ahora sí que hay un gran papel Ya tienen casi tres meses por allá Ah, caray Y no extrañarán acá el tozol Sí, no, no Ya les hicieron ayer una comida muy mexicana Pero que pues ahora sí que les falta la torta Y dice el tequila también Ah, por supuesto Lo principal Y tú sabes que no puede fallar precisamente Y digo, lo hacemos mención Porque hemos dicho que ha ido Titán Ha ido este, Valiente Silveta Todos los que han salido, ¿no? Pero ahora sí que ellas tienen ya un buen rato Precisamente en la empresa Reina Donde están haciendo un gran papel Y yo creo que hay que estar orgullosos De nuestras mexicanas luchadoras Muy bien, muy bien Un saludo para ellas La verdad que mucho sacrificio La verdad que vale la pena Lo que están haciendo allá en Japón Bueno, y también déjame saludar aquí A un profe Víctor Que está haciendo la tarea El trabajo de mañana de los alumnos Está muy amarillo Está palido en la playera que trae No, no, yo creo que es la noche Ah, la noche Estuvo gritada, muy bien No sé, dile a él Bueno, profe, buenas tardes Y todo con sus amigos Buenas tardes, profe Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos Botamán, Paco Un saludo para todos los que nos están Escuchando, ya estamos aquí listos Una vez más Para comenzar con este Sensacional programa de lucha libre Que ya saben ustedes Yo no lo digo Ni lo decimos nosotros Lo dice mucha gente De hecho, yo creo que Todo el mundo prácticamente El mejor programa de lucha libre De la radio Así es, yo creo que la gente Está conectadísima con nosotros Y es por ellos Que estamos aquí Haciendo las cosas Al céntimo Digo, hacemos lo que podemos No estamos nosotros Alardeando de otras cosas Ni de otras maneras Expectantes Pero qué bueno que la gente Como lo dice el profe Es a la que se le da El gusto Adecuado Y déjame hacer este comentario Porque decían que nosotros Andamos dándole luego Cebollazos a algunos luchadores Ah, eso lo dijeron No, ¿qué pasó? Jamás Y no quiero decir su nombre Porque luego se ofenden Pero jamás hemos dado Un cebollazo Y lo saben perfectamente Cuando están luchando bien Arriba de un cuadrilátero Lo decimos Cuando están haciendo Las cosas mal Lo aclaramos Nosotros no tenemos Ahora sí que empacho En decirlo Y eso de que los cebollazos Y que hablamos bien Y que nosotros Quizás para algunos No somos los profesionales Que algunos se sienten Pero que ni entrevistas hacen Y que a nosotros Que queremos hacer nuestra chamba Precisamente tenemos Esas pequeñas trabas Pero no le damos cebollazos A nadie Hablamos lo que se merece Cada quien He dicho Mira, ya que estás tocando Ese tema Déjame decirte Que el viernes pasado Recibimos una Una llamada Al programa De Super Libre Por televisión Donde nos preguntaban ¿Por qué no hacemos Entrevistas A los luchadores De aquí de la arena Coliseo De Medrano 67 Pues no podemos Porque la verdad Estamos vetados Al señor Alfonso Dantes No nos deja Alfonso Digo, perdón Apolo Bueno, también se llama Alfonso ¿No? ¿Cómo se llama? No, no, no Bueno Apolo Dantes Este, no Ya ves que no le permite El equipo de Super Libre Entrar a hacer entrevistas Por eso no escuche Usted entrevistas Con los luchadores De la arena Coliseo De Medrano 67 Estas son Mañanitas Que cantaba El Rey David Doy por ser Su cumpleaños Que las cantamos A mí Ya llegó Allí está señor Muy buenas tardes A toda la gente Y bueno Aquí a mis compañeros Muchas gracias Creo que nunca había habido Mejores mañanitas Que estas Muchísimas gracias Disculpar la raspada de voz Pero bueno Sí, estuvieron ensayando Toda la noche ¿No, Paquito? Es el viernes Estamos así Como los panchos Alte cuenta Muchas gracias A todos ustedes Compañeros A Eddie El guapo Eddie El rudo Que por ahí Nos está dirigiendo También Y bueno Pues aquí estamos Tarde pero sin sueño Y tarde también Pero muy contentos De estar En este día Pues llevando a todos ustedes Toda la información Que seguramente Pues también ustedes Han de traer Para todo el público Oye y ahora si viene Con zapatos de tacón Mira Ay Botamán Que fijadores en los zapatos No, no, bueno Ahora si viene Con todos los jefas Ahora si Mira Los chicos del pomo Mira saludando Ana Gutiérrez Ahí Que bueno Felicidades Muchas gracias Botamán Y gracias a toda la gente También que Pues ya ha estado En contacto conmigo Desde muy temprano Así que muchísimas gracias A todos y cada uno de ustedes Pero bueno Este es un programa De lucha libre ¿Te habías prendido el celular Gutiérrez temprano? Claro Ah, qué milagro Desde ayer a la noche No contestaba Pero ella lo tenía prendido Para ver a todos No contestaba Sí, sí Es lo importante Es lo importante Y bueno Pues aquí estamos ya Como lo comentábamos Para llevarles a todos ustedes La información Que ya llego Y ya ustedes Con corajes Y enojados No, no Ya somos así Del viernes nos dejaste la guadaña Entonces tuvimos que aventarla Fíjate que hay gente Que pues sí Precisamente Como dice Botamán Ya nos pregunta ¿Por qué? ¿Qué onda con las entrevistas? Una Tenemos una grabadora obsoleta Que hay Si conoce a alguien De casete muy pequeñito Esos que se utilizaban Allá por los setentas Pues que nos los hagan llegar Y otra Pues que sí es difícil Acceder precisamente Como yo se lo dije Al Bárbaro Cabernario No es que no Este Le demos la información A la gente Es que en realidad Pues esperarte Nos metemos en problemas A ellos Ya era casi Las once de la noche Cuando él salió Entonces pues ya prácticamente Pues ahora sí Que ya no había nadie Yo no traía mi grabadora Botamán andaba Trabajando Tenía que ir a casa El profe también Tenía que ir a danzar O a bailar A vestirse a vampiro Ya sabes cuántas Ocupaciones tiene el hombre Y le dije Sabes que nosotros No es que nosotros No querramos Porque algunos luchadores Dicen que se están haciendo Nada más para algunos De algún lado No, no Es por esa la razón Nuestra relación Allá no está muy bien No está bien No está bien Totalmente No está bien Entonces no nos dejan trabajar Como es Entonces por eso Los luchadores Tienen prohibido Hablar con Super Libre La verdad Entonces mejor No nos metemos en problemas ¿No? Por supuesto No, no es meternos Nosotros en problemas Yo lo voy a decir Por mí Por Ana Gutiérrez No por mis compañeros Yo una y mil veces Lo voy a decir Yo no es meterme en problemas Más bien Pues lo he comentado Inclusive fuera del micrófono Es lamentable Que alguien Que lleve La dirección De una arena Pues te vea Como competencia Te vea Como competencia Porque para toda la gente Que nos escucha A través de Canal 58.com.mx Si tiene un programa El señor Y por mucho que diga Que no es de él Participa Y obviamente A nosotros Se nos prohíbe todo ¿No? Entonces Qué lástima Qué lástima Que la gente En ocasiones No sepa ser profesional No sepa lo que es Un puesto Que debe de tener Y qué lástima Que por problemas Personales Que él pueda tener Con algunos miembros Del equipo De Canal 58 Pues lo tome a personal Y que obviamente Pues no nos permita Ese acceso Pero no importa señores La lucha libre No se detiene ante eso No se detiene Ante las personas Que pues Alaban ¿No? El decir que aman Y que han nacido De la lucha libre Este deporte Por algo Ha tenido 80 años de vida Dentro de México Y por eso No se va a detener Entonces ya saben Que en Super Libre Todos son bienvenidos Y que lamentablemente Pues sí No podemos tener Luchadores del Consejo Mundial De Occidente Aquí en cabina Y a veces de México también Bueno En ese aspecto No me quiero meter mucho Pero A final de cuentas Ustedes saben Que en Super Libre Trabajamos Y que eso no nos detiene Y que siempre tienen Algo de sus luchadores ¿No? Así de alguna manera Nosotros Nosotros vamos Y narramos Y la gente lo sabe Perfectamente Y como te decía No le estamos dándose huesos A quien lo hace bien Ahí lo estamos diciendo nosotros Aunque algunos aficionados De repente Nos contradicen Y dicen No, esa lucha no me gustó Recuerdas Sí, es que ellos mismos Los del público Nos dicen Y cuando salimos Ay, qué lucha tan mal O qué onda Creo que por eso Super Libre Y porque decimos la verdad Creo que por eso Super Libre Ha tenido tantos años Ya al aire Porque precisamente Pues yo lo he comentado Aquí a través de este micrófono ¿No? Es el único programa No somos los únicos En la radio No, no, no Pero sí somos el único programa Que se habla de tú a tú Con el aficionado ¿No? Que obviamente El aficionado Sabe que aquí No se le miente No se le vende Nada Que pues en cierto momento Las empresas O la mercadotecnia Quieran vender Aquí es tal cual ¿No? Como aficionados En verdad A la lucha libre Claro que Pues tenemos Los estudios Hemos trabajado En esto y demás Pero nos consideramos Aficionados ¿No? Porque se lleva Con esa pasión Ese cariño Ese respeto Este deporte Y que simple y sencillamente Como aficionados Que tenemos de muchos años A este Que es doña lucha Pues por eso hablamos Como hablamos ¿No? Y porque el aficionado Que está detrás De este micrófono Detrás de una cámara De televisión Pues obviamente Sabe que es Lo mismo que ellos ven Es lo que nosotros percibimos Y por qué las vas a mentir ¿No? Claro, claro Eso yo creo que Es más que claro Y bueno Pues ahora sí que No le vamos a amargar La fiesta Anita Porque aquí ya traemos Gorritos Es espantazuegra Todo lo que ellos No venimos disfrazados ¿Verdad? Porque obviamente Ya somos así Ya somos naturalitos Acá lo único que va Es este ingrato ¿Quién? ¿Quién? Presumiendo las fotos Ah, profesor Que avise que el viernes No íbamos a ir a convivir No, no, no Este aparta Este fue aparte Yo tu y aparte Yo soy de otro nivel Y nos deja Como siempre Bueno, ni modo Bueno, vamos a tener Muchos regalos El día de hoy Ana Gutiérrez Este ¿Qué vamos a tener regalos? A ver Bueno, mira ¿Qué regalos no eran para mí? ¿Qué regalos no eran para mí? Hay discos Hay discos Y les tengo una sorpresa Al rato vamos a hablar Vamos a hacer un enlace Con Magdalena Martínez Martínez Dos veces Martínez Para que ven que sí es Martínez Martínez al cuadrado Porque nos tiene regalos Para Super Libre De parte del Tapatío Tour Vamos Ya tú ya viviste Esa experiencia Paquito Gracias El compañero también Ya sabes que hasta la última Me bajo Vamos a tener cortesía Del Tapatío Tour Aquí en Super Libre Más adelante Más adelantito Vamos a hacer un enlace Con Magdalena Para que nos explique Cómo está esto Y además vamos a tener Una cortesía Para un desayuno Bueno Y también Hay que decirle a la gente Que el día de hoy Es el último día Para recibir sus calaveritas Que la gente Escritas Porque a mí me daban Aquí afuera Con una bolsita Le dije no mi hermano De azúcar Hay que recordarle a la gente Que hoy es el último día Para llevarse una máscara oficial Y luchada por parte de Titán A quien le agradecemos mucho Y que el día de hoy Tiene un compromiso Muy importante En la Ciudad de México Que ya le dije Si quiere Que mi día sea perfecto Pues tiene que respetar Ese campeonato Y dejárselo a Mefisto Ah Esa condición Para que no te enojes la jefa Lo bueno es que A final de cuentas Digo Es una lucha muy importante Para ambos gladiadores Tanto para Titán Que obviamente Este campeonato Pues le podría dar Más de lo que ya tiene ¿No? Una lucha que se espera Con toda la rudeza Experiencia Que puede tener Mefisto Y bueno Por parte de Titán Esa genialidad Que día con día Tiene Y que contagia A todos los aficionados ¿No? Entonces Quien se quede Con ese campeonato Creo que va a ser Un digno campeón Y creo que lo importante Va a ser que vamos a ver Una muy buena lucha Oye Estoy tocando la máscara Y la verdad Si está sudada Oye Todavía huele Todavía no Oye Debe que si sudó Ese día en serio No manches Yo creo que eso La quieres regalar Todavía huele mucho sudor Mira Híjole Bueno Decirles que Que esta máscara Obviamente puede participar Toda la gente De la República Mexicana Todos Todos Allá para el aeropuerto También puede llegar Toda la República Francisco Por favor Si no tienen código postal Digo Riz Ah Francisco Bueno Toda la República Mexicana Puede participar El día de hoy El requisito es nada más Que en su calaverita Tenga pues Obviamente el nombre de Titán Y el nombre de Palacio Negro Para que pueda participar Le pone una foto ahí La adjunta con esta calaverita Nos la manda por inbox Y ya mañana Tendrá el álbum Donde estarán estas fotos Esta calaverita Y ya por medio De las personas Que vote Pues ahí La calaverita Que más le gusta Y los más me gusta Que tenga Pues ese será el ganador Hay mucha gente Que nos ha dicho Que se la regalemos Y demás Bueno Si tan codiciada Esta máscara Y si en verdad La quieren Hay que echarle creatividad ¿No? Son nuestras tradiciones Es algo muy mexicano Como es la lucha libre Y un Titán Que está orgulloso También de sus raíces Bueno Pues quisimos llevarlo así Y si en verdad Ustedes quieren esta máscara Creo que la creatividad Llega sola ¿No? Y como dice Sangre Azteca No hay que perder Nuestras tradiciones ¿Por qué tienes que sacar A Sangre Azteca? Porque lo dicen Las tradiciones ahorita ¿O qué? Bueno Lo dice en su página No hay que perder No hay que perder Nuestras tradiciones Y la verdad Es que si Todos hay que Echarle las ganas Como dice Anita Tan aficionado Tan fanático eres Pues ahora sí Que haces hasta lo imposible Para poder llevar Esa máscara Oye bueno Vamos a ir a la primera pausa Déjame mandar un saludo A toda la gente de Chapada Que ayer anduvimos Allá dando una volteada A ver el lago Con razón te veo Medio mojado Sí Pues con qué Si está el lago Bastante seco La verdad Qué lástima Es que no ha sido A Jocotepec Por cierto Saludos a toda la gente A Ricardo A toda su familia Qué bonita está La parte de Jocotepec Qué bueno Pero acá Chapada Sí está algo golpeadón Ojalá que pronto Se recupere el lago Bueno Vamos a ir a nuestra Primera pausa Porque Eddie ya está Ansioso de mandar Echando chispas Echando chispas Bueno Vamos a esta pausa Y enseguida regresamos Verdaderos expertos En llaves y contrallaves De la lucha libre Esto es Super Libre Recargado Ya regresamos Porque la información Debe darse como es Y sin tapujos Busca el único diario Que no esconde la verdad La prensa El periódico Que dice lo que otros callan La prensa Búscalo en tu puesto De revistas O pídelo a tu voceador La prensa La temporada de lluvias Aún no termina Debido al intenso temporal Se ha incrementado El riesgo de deslaves No pongas en peligro A tu familia Si vives en alguna zona De riesgo Especialmente En la orilla De un río o lago Una ladera o barranca O al pie de un cerro Si la autoridad Te solicita evacuar Hazlo de inmediato No cruces ríos Ni arroyos Permanece atento A las indicaciones De protección civil En una emergencia Llama al 088 Gobierno de la República Para noticias ABC Radio Desde la Plaza de la Información Estudios Tepeyac ¿Qué tal? ¿Cómo están? A todos Un saludo De su amigo El Sagrado Sigan escuchando Super Libre No se lo pierdan El mejor programa De lucha libre No se lo pierdan Ya regresamos Amigos de Super Libre Estamos muy felices Y contentos Y tenemos una llamada Que quiere felicitar A alguien No se que paso A ver Buenas tardes Si buenas tardes Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Que bien ¿Y tu? Les hablas amigo Fraile de la Muerte Un saludo Muy especial a todos Y especialmente Anita Anita Muchísimas felicidades Mi querido Fraile Inconfundible Escucharte Inmediatamente Pues nos dibuja La sonrisa en el rostro Y muchísimas gracias Por hacerte presente Que me sigues debiendo Yo no te voy a perdonar Tú me sigues debiendo Que estés aquí en cabina Y pues bueno Estoy esperando Que ese regalo Sea posible Sí Anita Realmente Estamos haciéndonos Unas cuestiones Laborales Y estamos Un poquito Ocupados Ahorita Pero nomás Es cuestión De desocuparme Tantito Y nos ponemos De acuerdo Para irnos A echar una Platicada Y ya después de ahí Pues que me inviten Al pozole No sé realmente Por supuesto que sí Mi querido Fraile Hace falta también Poder platicar Hablar de lucha libre Hablar también De cosas personales Que sabes que cuando Pues la lucha libre Me da esa bendición De que Pues ustedes como luchadores Se conviertan Más que todo En mis amigos Para mí ya Es el mejor premio Que pueda tener Sí mira realmente Anita Pues a veces Muchas de las veces Es un poco doloroso El saber la noticia Que ustedes nos dan A través de ustedes Realmente Pues yo me considero Parte de Super Libre Parte de ustedes Y ustedes son parte De mi familia Parte de mí mismo Pero realmente Hablar de lucha libre No importa que sea Consejo Triple A Independientes Este Cualquier tipo de De arena Pues ustedes nos dan La noticia Y lo más importante Tener la actualización De las noticias No No estar Nada más estancado A ver que salió De la revista O a ver que salió De todo Realmente Pues lamentablemente Es triste que Que no les dejen Hacer su trabajo Al cien por ciento Y más triste es Que todavía se ponen A escuchar su programa Realmente las personas Que están arriba En los altos mandos Están escuchando su programa Por señal que si les interesa Y señal que le están Pisando los talones Pues mira Eso es lo que A mí me mantiene contenta Que lo he dicho Mi querido Fraile Que por lo general Nosotros somos los que Escuchamos los programas De México Y a mí me da mucho gusto Saber que un programa De provincia En este caso Guadalajara Superlibre Se ha tan escuchado En el DF Se ha escuchado En varios estados De la República Mexicana Y creo que Esa es la satisfacción Más grande Y que por eso Estamos de pie Y con las ganas De seguir llevándoles A todos ustedes Pues lo más Que se pueda En información Y lo más importante Y lo más Lo más destacado Dentro de ustedes Que siempre nos traen La noticia Como es Ustedes no se andan Tapando Ustedes no andan Tapándole nada A nadie Las noticias son Como son Y realmente Pues es muy Es un poquito triste Y doloroso Pero realmente Así es la lucha Anita En la lucha Tiene que ver de todo Y pues realmente Pues a echarle ganas Yo te lo dije una vez Hay que echarle ganas Esto de la lucha Pues es así Hay altas y bajas Y ahorita Pues hay que disfrutar Del momento Exactamente Mi querido Fraile Y sabes que Como buenos rudos No nos echamos para atrás Y seguimos en la pelea constante Y pues precisamente Para eso Para llevarles a todos ustedes Lo más que se pueda En información Y pues obviamente Por eso Fuego en el Rhin Está nuevamente A la vista de todos Si fíjate que también Este es una noticia Muy importante Para todos nosotros Porque realmente Pues sacan Sacan muy buenos documentales Muy buenos reportajes Muy buenas entrevistas Y realmente pues están A la vanguardia de todo Anita No les quito más su tiempo Muchísimas gracias Por recibir la llamada Estamos en contacto Y espero en Dios Un día de estos Estar en las noticias Y voy para allá En cabina Para platicar con todos ustedes Eres bienvenido Mi querido Fraile Y muchísimas gracias Por tu llamada Muchísimas gracias A todos Un saludo muy especial Saludos A mi pareja Al güero loco Que ahora que lo evacuaron Estaba muy triste Porque ya ves como la calienta Tiene miedo Que iba a explotar ahí En su barrio Un abrazo Un abrazo Al güero loco Al igual que Al padrino Ah y otra noticia Al padrino A la madrina Y también Va a ser exclusiva yo creo No se si ya se enteraron Pero un saludo muy especial A mi compadre León Blanco Que va a ser papá otra vez Ay ese león Oye va a ser papá Y de quien sospecha Este no se lo que estamos viendo Pero pues realmente Vamos a ver Como le hacemos Para Ah amigo Que andan buscando culpables Perdón Andan por ahí Pues anda virgo temblando Un saludo Para la familia luchística Y en especial Para el güero loco Su familia Así como a León Blanco Muchísimas gracias amigo Estamos en contacto Cuídense Un abrazo Saludos Fraile Saludos Fraile Bueno pues ahí está Para que estés contenta Anita Los amigos recordándote Y pues no puede faltar Precisamente Alguien de tradición En la lucha libre Como el Fraile de la muerte Si ya sabe Que se le aprecia También mucho a él Pero bueno Estamos para dar Información de lucha libre No para Obviamente Pues estar hablando De mi cumpleaños No 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 Pero es parte De la familia Que a mí les agradezco mucho Y estoy muy contenta El poder compartir El día de hoy Este micrófono En este día Con todos ustedes Aunque uno se siente Más viejita ¿Verdad? Pero bueno Es así la vida Es el tiempo Para uno más Hombre Para uno más 24 Ya te dije Anita Que tú tienes 30 y siempre No les preguntes No les digas nada Ahí está Entonces ¿Qué les parece Si nos vamos rápidamente Con la información De todo lo que ha acontecido En estos días Donde Obviamente Pues hay cosas interesantes El viernes Se llevó a cabo Pues una lucha Muy importante Profe Allá en la Arena México Paquito En el cual Ya se había pactado Un mano a mano Entre Tamatonga y Rush Hay que recordar Que aquí el martes En la Arena Coliseo De Guadalajara Un Tamatonga Que lo pudimos ver Al 100% Como se ve en Japón ¿No? Así es No le importó Y si Rush Dice que él No respeta jerarquías Pues bueno Tamatonga viene A destruir Las jerarquías ¿No? Y vaya Vaya arrastrada Así Literal Vaya arrastrada Que le puso a Rush Estábamos viendo La antesala De lo que íbamos a ver El viernes Y el viernes Pues también se puso Interesante ¿No? Así es Un este Un Tamatonga Que sale con la mano En todo lo alto En dos caídas al hilo Consecutivamente Claro Claro Ese Becerrito blanco Ídolo de uno solo Nada más Pues no le duró Absolutamente No le duró Nada 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 A este Tamatonga Que le puso En su lugar Así es Y bueno Pues ahí está Algo muy importante Que se dejó vivir En la Arena México Donde la gente Pues obviamente También respondió ¿No? Al llamado De poder ir disfrazados De poder también Tener esta tradición Y ahí estuvo El público presente Vamos a ver Qué es lo que resulta Porque Terrible Y Tamatonga Pues han hecho Precisamente Pues esa Petición ¿No? De poder tener Claro Una especie de revancha Para ir por el campeonato Mundial de parejas Que obviamente Perdió Tamatonga Y Rey Bucanero Precisamente Por la lesión Exactamente Por default Y como decía Como decía Tu tocayo Paquito A final de cuentas Ese campeonato Lo perdieron En un escritorio Rouge Y La Máscara Son campeones de escritorio Porque nunca subieron Al ring A defender luchísticamente Ese cinturón Ahora es lo que está pidiendo Tamatonga Y Terrible El que le den Esa oportunidad Y que demuestren En verdad Si son dignos De tener Ese cinturón Que por cierto Platicando en la semana Con Rey Bucanero Yo le preguntaba Que cómo estaba En qué momento De su lesión Pues para poder Informar al público Porque He tratado de buscar Cómo va esa evolución Qué ha pasado con él Y pues lamentablemente No hay nadie Que nos informe Platicando con Rey Bucanero Dice Que ahí va Poco a poco Que todavía le faltan Cuatro semanas Para poder regresar Y estar al cien por ciento Nuevamente en un encordado Pero que mandaba saludos Que por favor A través de Super Libre Pues mandáramos un saludo A toda la afición Que nos escucha Que él sabe Que están al pendientes Y que Pues un saludo muy grande Gracias por el apoyo Y decía que Pues él esperaba Que dentro de muy poco En cuatro semanas Ya estar de vuelta Y poder tener precisamente Nuevamente Mejor dicho Esos campeonatos En su cintura Vamos a ver Si se les da la oportunidad Y si tanto Terrible Como Tamatonga Pues obviamente Pueden llevar esa lucha Y estar presentes Por supuesto El próximo viernes Regresa ese cinturón A la cintura Se hace ¿Cuál cintura? Se hace ¿Verdad? Exactamente Se hace la lucha De campeonato La próxima semana El viernes 8 de noviembre Allí en la arena México Bueno pues Lucharán por el campeonato Mundial de parejas Rush Y la máscara Que son los actuales campeones Y van a buscar Retornar ese campeonato Tamatonga y Terrible Que volverán A su cintura Ahora lo verás Bueno pues Si viene Aquí la gente Está felicitando Anda Gutiérrez Estamos en vivo Día de fiesta nacional No se callan nosotros No quieren No quieren ¿Verdad? Bueno déjenla Bueno Mientras tanto Algo muy importante También tenemos En la línea telefónica A Magdalena Martínez La coordinadora De Tapatío Tour Magdalena Buenas tardes Hola Hola chava Buenas tardes Muchas gracias Este Gracias por este espacio Un saludote grande Ayer los que están trabajando Uno acá Sacrificándose En casita Rico No pues que bueno Que bueno Que te comuniques a Super Libre Porque todos los programas De Canal 58 Ya habías venido Menos a Super Libre ¿Por qué? No me habías invitado Chava Yo te invito Donde quieras Ya sabes No no lo le muevas Yo te invito Donde quieras Tú no pasime Rame y salto De verdad De verdad Donde yo quiera Donde tú quieras Ya sabes Me parece excelente Nos ponemos de acuerdo Pero quiero ir a la lucha Yo te llevo Luchamos Las luchas Luchamos No hay problema No hay problema Dos a tres Sin límite de tiempo Mira que tengo una grabadora Aquí no voy a grabar Ya grábalo Grábalo Si no aquí está grabándose El programa Muy bien No pues un gran saludo Y quiero invitar A tu radio escucha La verdad Es este Un placer para mí Que me den este espacio Y poderlos invitar A lo que es Zapateo Tour Tenemos cuatro rutas Con un solo pago Pueden disfrutar De las diferentes rutas Que es Guadalajara Placepaque Zapopan Cada circuito Es de hora y media Y lo más importante Que con un solo Como les comento Un solo pago Pueden bajar Y subir las veces Que quieran Hasta las ocho de la noche Nada más Que hay que llegar temprano Pero no nomás Quiero darles a conocer Así de vivo A vos También llevo regalos A ver Seis cortesías dobles Seis cortesías dobles Mira mira A ver A ver A ver Que se apunten Y dos desayunos Para dos personas Gratis En un restaurante En Placepaque En la Mata Pinta Que es de Que es súper exquisito Que vienen siendo Chiquilaquiles Waffles Este Huevos al gusto Todo con Un cóctel Jugo Café Al refil Americano Al de olla Lo que gusten Con panecito No Ni para qué les platico Mejor vayan Ok La Mata Pinta ¿Esto dónde está En Placepaque? La Mata Pinta Es a una cuadra Antes de llegar Al Parian Ah fácil de llegar Entonces En Plaza de las Artesanías De hecho ahí Hacemos la parada De Tlaquepaque Bueno ¿Cuántas paradas? ¿Mandé? ¿Cuántas paradas? ¿De Tlaquepaque? Sí No Ahí es la única parada Que tenemos en Tapateo Tour Ahí llega la Plaza de las Artesanías Y hasta el fondo Está la Mata Tinta Ay pero ojo El lunes descansan Ah Los lunes no hay que ir No Los lunes ni las gallinas ponen Porque los gallinas se fueron de pelea No No Yo sí tengo que trabajar Ah Te digo Hombre Júntate conmigo Sí ¿Verdad? Más seguido La verdad Sí Oye Entonces ¿A qué hora sale de aquí? ¿Cuál son los horarios de salida? Mira Estamos desde las 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche Estamos ubicados a un lado de la catedral En la rotonda de los jaliscienses ilustres Tenemos salidas a partir de las 10 Cada hora tenemos una frecuencia de salidas O cada hora Es importante que le comenten a los compañeros Porque hay veces que tenemos grupos También tenemos costos especiales para grupos Para las escuelas Para empresas Para fiestas Así es Sí 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 Les invito realmente que conozcan De una manera divertida Conocen nuestras ciudades Y vaya que nos divertimos el otro día La verdad No, no, no Fue grandioso No, chava Excelente, excelente Pero esta vez Hoy es pasos ¿Mandé? Duramos 2-3 días con la fiesta No, y la que viene va a estar más buena Sí Ya me informó Que ahora vamos hasta bailar No, 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 no Pero Pachangum es tan hermoso Si este en el gusto No, el otro No, no, no Vamos a dejar huella Ok Bueno, ok Aquí nuestro compañero Paco Espinosa Que ya estuvo del tour este día Te quiero hacer una pregunta Oye, Magda Saludarte primero Y agradeciéndote precisamente Ese fabuloso paseo que nos dieron Y preguntarte Oye, todos los turistas También pueden tener el descuento Bueno, el acceso a las promociones Que nos estás dando ahorita Claro que sí Bueno, de hecho Les voy a dar un tip Este Es importante que si sean extranjeros Bueno, que estén aquí Estudiando aquí en México O que vengan Este, paisanos Que ya merece el tiempo Que vengan paisanos Sí Que traen su credencial de estudiante Ojo Este Más bien los jubilados no Del INSEAN O senior Que me fue el nombre El senior También les damos descuento como menor Déjenme ver los costos 110 el adulto De lunes a viernes 65 pesos el menor Entonces si llega una estudiante Con su credencial Les paga 65 pesos Imagínate Todo el día 65 pesos Es una ganga Claro que sí Excelente Excelente La verdad que muy bien Pero si no son Este Senior Entonces no, eh Ya casi lo alcanzamos Hasta que no votan Oye, no La verdad que bueno Y la verdad Cuando el recorrido Por la noche Es mucho mejor, eh Ay, si no Y ya vienen Bueno, ahorita en la temporada Que ya son seis y media Y ya está más romántico, ¿no? Muy romántico Muy romántico Mucho Así que no, muchachos Por ahora sí Vámonos al tapatio tour En la noche Ok, pues ya lo dijiste Magda Gracias por estas cosas Seis, ¿verdad? Seis cortesías dobles Y dos desayunos dobles también Para dos No, más va a ser uno Y el otro yo me voy a quedar con él Ah, como hay que No, yo te llevo más No te preocupes Ah, bien Por eso eres en mi casa Magda Aquí no hay pobreza Ah, eso es que se vea Ya sabes Vamos a la lucha El día que quieras, ¿eh? Ay, sí, sí, sí Me encanta Me encantan las luchas De verdad Soy una aficionada De las luchas ¿Tu ídolo quién es? Este Místico Ah, místico ¿Y Corbione? Me encanta Me encanta También Marco Ay, papacito Bueno No, bueno Magda, te estás desatando Déjala Sí, súper libre Ay, Dios, Dios Y aquí ya me escucharon Mis hijos Ay, no más, ¿no? Y luego el perro bravo Y lo cucas Te va a morder Sí Les mando un gran abrazo Espérame, te quiero hacer Una pregunta acá Ana Gutiérrez Permíteme Hola Magda Hola, hola ¿Cómo están? Muy bien ¿Y tú? Pues mira Hasta el domingo No, perfecto Oye, y de estar escuchándote Y escuchar aquí a mis compañeros Yo quiero decirte Que ellos nada más Lo dicen de palabra Yo te invito personalmente A asistir a la Arena Coliseo De Guadalajara Y estás diciendo Que Marco Corleone Y Místico Júntate conmigo Y yo te voy a decir ¿Quién vale la pena? Y verás Verás lo que es bueno En la lucha libre No, no, no Me encanta Me encanta No, sí Hasta quiero una foto Con ellos Yo te regalo más Que la foto con ellos ¿Lo ves, mi querida Magda? Mira, y de ahí Después de la lucha Nos los llevamos Al Tapatío Tour Ay, sí, sí, sí Yo, yo, es más Soy su guía Ah, perfecto Perfecto Soy su guía ¿En inglés? Mira, hay un Nada más como tip Te voy a decir El martes vino Un samoano Tamatonga Muy guapo el hombre Y necesitaba Una guía de turistas El martes Este Tuve que sacrificarme Y mostrarle aquí El monumento Que está enfrente De la estación Yo no quería Pero bueno ¿Qué más se le hace Magda? Así es que Yo te invito a la lucha Y de ahí Nos lo llevamos Claro Es que en este tipo De trabajo Alguien nos tiene que hacer Sacrificarse Oye, pero muchas gracias Por hacerte presente En Super Libre Por compartir Más que todo La tradición Y la cultura A toda la gente De Guadalajara Muy en especial Y bueno Pues ojalá Ojalá que la gente Participe Y que te podamos ver También a ti En la arena coliseo Con el equipo De Super Libre Ay, muchas gracias Claro que sí El día que gusten Estoy a sus órdenes Eh, perdón Para todas las desórdenes ¿Ok? No, no Ya ves Cuando llevan a las doce Todo es factible No, no El día que gusten De verdad Estoy a sus órdenes Un domingo Claro que me escapo Por allá Este Con ustedes Nos vamos de De ahí Después nos vamos A las luchas No, no, no Algo grandioso Hacemos nuestro Hacemos nuestro tour Hacemos nuestro tour Claro Y yo Voy una semana Ya ven que No, pues ya soy de casa Ya eres de casa Magda Ya este día Que no voy Me extrañan Ya te pusieron Tu tarjeta Para que cheques Aquí también Sí, ya 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 me la pusieron No, pues les mando Un gran abrazo Y les llevo Si no alcanzaron Con esta Les llevo más Cortesía Ok Pues yo ya te dije Yo me voy a desayunar Yo no sé nada Y el otro para mí Ah, y aquí la jefa No sé que faltan Más desayunos Ah, claro, claro Claro que sí Yo les llevo Ok, muchas gracias Magda Y estamos en contacto Igual, igual Un beso a todos Un abrazo adioso Pero bien sabroso para ti Ay, gracias, gracias Igual Bye Bueno, pues ahí está Tapatío Tour Que se comuniquen Los que quieran ganar Vamos a dar dos cortesías Pero gente que vaya Gente que vaya Que no más prometa Y que diga que va Y no va tampoco Pero entonces vamos a decir Guadañazo Vamos a darle una Al público de aquí de Guadalajara Y qué les parece A la gente que vive fuera de Guadalajara Que se comunique No tienen vigencia hasta diciembre Si van a venir Si piensan venir Si piensan venir Que se comunique Dos, regalamos dos el día de hoy Sí, dos Una para la gente de aquí de Guadalajara Y otra para la gente que se comunique De fuera de Guadalajara ¿Qué les parece? Por allá por el aeropuerto se vale Ah, bueno ¿Qué tienes ahí? Si no tienen código postal Vamos a la pausa Regresamos porque hay una visita muy especial Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre Esto es Super Libre Recargado Ya regresamos Ramón Guardado llega a 30 años de transmisión Este y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana Super Mesa 58 El programa estelar de la radio en Guadalajara Políticos, toreros, cantantes Mezclados en un diálogo informal Estamos festejando 30 años Con el estilo de siempre Super Mesa 58 En Jalisco y en todo México Mejorar la calidad de la educación es tarea de todos Por eso necesitamos saber más de ti Como maestra doy clases en tercero de primaria Como director estoy a cargo de 554 alumnos Del 26 de septiembre al 29 de noviembre Padres, maestros y directores Participarán en el censo de escuelas, maestros y alumnos El INEGI acudirá a tu escuela Contesta el cuestionario y súmate a la cuenta Infórmate al 01800 288 6688 O en www.cef.gov.mx INEGI, Secretaría de Educación Pública Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela Decidimos darle vida a México Felicidades, es una niña Y desde hace 60 años Nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia En el Senado de la República Celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer Creando las leyes que garanticen la paridad de género Para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres Cámara de Senadores, 62ª Legislatura La temporada de lluvias aún no termina Si vives en alguna zona afectada por las inundaciones Desinfecta el agua para beber o cocinar Agregándole dos gotas de cloro por cada litro Y déjala reposar 30 minutos O bien, hiervela por 5 minutos Si tienes alguna herida O cualquiera de los siguientes síntomas Debilidad, ojos rojos, comezón, vómito, diarrea, náuseas Catarro, tos, dolor de cabeza o fiebre No te automediques Acude a la unidad móvil o centro de salud Gobierno de la República Porque el mundo cambia en cuestión de instantes La información no puede esperar Después del mediodía Busca el único periódico Que te mantendrá al tanto de lo ocurrido En el día que transcurre El Sol de Guadalajara El único diario despertino de la ciudad Pídelo al negociador Sigan escuchando su programa Super Libre Su amigo León Blanco los invita Regresamos a Super Libre rápidamente Porque tenemos una ¿Cómo le podemos decir? Una pregunta sorpresiva Muy agradable Sí, que la recibimos con mucho cariño Al igual que a su acompañante Que son personas que Más que luchadores Pues los queremos mucho Y es precisamente A Silueta Que la tenemos aquí en cabina Y Silueta Pues ahora sí que Nos diste una sorpresa No nada más para mí fue el regalo Sino para mis compañeros también Buenas tardes Pues sí Los chicos del pomo No podía No podía Dejar pasar Desapercibido Venir a darte un abrazo Y felicitarte este día Y pues Saludar también A todos A todo el público Muchas gracias Silueta Y en verdad Que fue sorpresivo En la mañana recibimos Tu mensajito Y dijimos Bueno que bien El de Mario también Y el verte aquí Sí que fue Una agradable sorpresa Y muy bonito regalo El tenerlos aquí No, no Nada que agradecer Como te lo dije Este Se te quiere Se te aprecia Y pues Aquí estamos Bueno y ya que la tenemos aquí Rápidamente Porque sabemos que vienen Ahora sí que De piso y corre Como estrella fugaz Ah te digo Te digo Bueno Este Nada más que nos platiques El viernes estuviste presente Y bueno Todos los Los chavos que van siempre A la arena a México Quieren ver tu belleza Pero el viernes la tapaste Ocultaste completamente eso No Y vaya que fue Una fiesta diferente ¿No? Sí Fue un festejo El festejo De nuestra gran tradición mexicana Que es el Día de Muertos Y pues También ser parte De una De una fiesta El El también Pues ahora sí que disfrazarnos Y vernos diferentes Y con una nueva edecan Es lo que te iba a decir Una nueva edecan Que robó cámara ¿No? Sí, verdad Nadie te opaca Y el día No, ahora sí me opacaron Sí, ahora sí No, sí Este Pues aprovechando Que la llevaba Y que pues Varias compañeras también Llevaron a sus niños Pues dijimos Vamos a sacarlos De nuestros acompañantes Para que también disfruten Y se diviertan un rato ¿Es la primera vez Que sale tu niña Así en pasarela? Sí, sí, este Fue la primera vez Y pues la verdad Sí vi que Que Él no soy yo De eso sí Sí, o sea Sí, bueno Si ves las fotos Se ve un poquito sonriente Y yo le dije Saludas Dije Le va a dar vergüenza Pero no Hasta eso sí Volteé y la vi Y a saludar y saludar Como la norma Que haya elegido Y ya Silueta decía Métan a mi niña ¿No? Sí, yo así de Ya métanla Ya métanla No, sí Este Yo pensé que sí Se iba a asustar O algo Pero no O sea Nada que ver con su mamá ¿Qué te inyecta eso? El llevarla Digo, porque sabes Que día con día La familia está presente Sobre todo cuando Vienes Estás en Guadalajara Siempre está tu familia ¿No? Checándote Pero ¿Qué te inyecta? El llevarla a un lado Y pues obviamente En ese momento Soltarla para subir Hacer tu trabajo Sí, no Pues imagínate Más Más motivación Cuando van Y me acompañan Pues Pues ahora sí Que no me siento Tan solo O sea Hay gente que me apoya Pero Pero el que esté tu familia A un lado de ti Y es así como que Esa inyección Como dices De De Más motivante Uy, y aparte que se llevaron El triunfo Esa noche, ¿verdad? Sí, sí Ahora sí que Que ganamos Esta noche De muertos Fíjate Que suave, ¿no? Los milagros existen Sí, claro Ándale pues Te dejó tu regalo Es que los técnicos Ganaron Bueno, ya se va ¿Verdad? No, pero Son luchas diferentes ¿No? Porque se hace una fiesta Como bien lo mencionas Una tradición Que el público responde Y que creo que ustedes Se divierten Entre comillas En el maquillaje El estar planeando Cómo se van a disfrazar Y demás Creo que también es parte De darles un poquito También de relax A ustedes, ¿no? Sí, el estar buscando La forma de maquillarte La forma del vestuario Quienes llevaron Otro tipo de vestuario Sí es así como que Pues Parte de El dar otra Un plus A tu trabajo Además esa niña Digo, no me quiero meter En discreciones Pero casi fue amasada En una lona Entonces Ya está familiarizada Con la lona Digo, con el cuadriláter Y todo aquello Por favor Digo, sin faltar el respeto Esa niña está familiarizada Ya precisamente Con la pasarela Ah, ya Ya, ya Ya lo trae en la sangre Lleva esa lucha ¿No? Precisamente Y bueno Antes de que te vayas Yo sí quiero que nos digas ¿Qué viene para Silueta? ¿Qué planes hay? Sabemos que ya están A un paso de regresar Seucis Vaquerita Este, la chica tormenta Que estuvieron por Japón Yo ya no voy a insistir En que Ay, es que dijo O es que hizo No, simplemente yo quiero saber ¿Qué pasa con estas mujeres Que regresan? Que obviamente Pues la empresa reina Sigue también Pues con ese auge ¿No? De mantener fuerte esta empresa Y yo sé que Para que esta empresa Estuviera creciendo Tú eres un pilar fuerte de ellos Porque te fuiste Sin que hubiera nada ¿No? Ahora sí que Fuiste a la nada Porque era Morir en el intento O llegar A lo que está llegando Esta empresa Entonces Hay planes Para que muy pronto Puedas ir O aquí en México Buscarás algo ¿Qué hay con Silueta? ¿Qué nos puedes regalar Para el público Que nos está escuchando? Bueno Ya lo había comentado El que regrese Yo voy a seguir buscando Que el campeonato Regrese a mi cintura Digo no Espero topármela En cuanto llegue Para buscar Esa lucha Y se dé la lucha Del campeonato Si traen el de parejas Pues tratar de aliarme Con alguien Para también conseguir Ese campeonato Y seguir Buscando más oportunidades Yo veo una Silueta Que desde que inició Has hecho tu propio camino Has ido sola Por así decir Dentro de esta carrera Pero sí te gustaría Digo Estás diciéndolo obviamente Por un fin ¿No? Que es conseguir Un campeonato de parejas Pero independientemente De eso Te gustaría Ser pareja Con alguien Poder hacer Alguna dupla Y poder No sé Escribir otra parte De la historia En la lucha Sí Siendo campeonato Pues hasta O sea Cualquiera Está Está perfecto Ya he tenido Dos oportunidades Para el campeonato De pareja No se ha dado Porque no se No se ha dado Esa Buena comunicación O buena alternancia Con la que ha sido Mi pareja Pero pues espero Poder alternar Bien con alguna De ellas Y Ir Por esa Por otra oportunidad Por ese campeonato ¿Qué opinas De que ahora Daly se está Del bando De las rudas? Bueno pues Ya ahora sí que Digo Otra 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 ruda más La verdad No me Ni me afecta Ni me beneficia Pero Pues ya si se da Una riboleía Con ella Pues qué bueno Si no Pues cualquier cosa Te lo comento Porque la estoy viendo En cuanto a peso Creo que Van muy parejas En cuanto a peso Esto lo digo Porque siempre Te toca también Con mujeres Muy fuertes Muy pesadas Entonces Creo que También es bueno En ocasiones Tener gladiadoras Que van con tu peso Arriba del cuadrilátero ¿No? Si es Es ventaja Pero pues digo Como dicen Más vale a veces Maña que fuerza Así es Yo ya sé Quien te puede hacer De compañía A ver Estrellita la más bonita Ah bueno Creo que Creo que Es bien Es vulgarlo ¿Verdad? Mira Mira Silueta es técnica Y si fuera tele No está bien Yo no No digo que no O sea yo Son Son varias Son de un sillazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea es compañera Es de mi mismo Malo O sea no Malo sería que me dijera Pero tú si luchas La comandante Malo Lo dije Lo pensaste Lo pensaste Paquito Lo pensaste Es que oye ¿No? ¿A poco no? No comprometes a nadie No No O sea hay varias Son diferentes compañeras Entonces con cualquiera Podría darse una 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 buena comunicación En cuanto a poder Llegar a algo Y Y hacer buena pareja Fíjate que en una ocasión Este Vino lluvia por acá Guadalajara Y hubo muy buenos comentarios Inclusive a mí la gente Me decía que Que sería magnífico Verte junto a ella Y que las dos pudieran Hacer una pareja Que Que pues buscar algo más ¿No? Que en verdad No fuera por una lucha o dos Sino que pudieran acoplarse Y llegar algo más Pero creo que lluvia Pues después de su lesión Ha estado muy perdida Regresó obviamente A los cuadriláteros Pero en lo personal Yo le perdí la pista No sé que está haciendo Ahorita lluvia Que planes tiene Pero creo que Si se pusiera las pilas Podría funcionar ¿No? Bueno ahorita La verdad también Yo desconozco Sé que sigue Eh Al pendiente De su rehabilitación De la rodilla Este Que si Eh Lo que es La rodilla Son bien delicadas En cuanto a estar Entrenando Lo que es la lucha Eh Yo es lo que tengo entendido La verdad Desconozco No he tenido la oportunidad De verla Estas veces que voy Para allá A México Pero pues si Este Pues no estaría No estaría mal Un acoplamiento Con ella O digo Hay varias Con las que se pudiera dar Pues ahí está Ahí está Bueno Algo más Vamos a hacer una pausa Comercial Silueta Algo que le quieres decir Al público No pues Que estén al pendiente Nos vemos este Martes de Glamour Por acá por este lado Y pues Gracias Y reiterate Mis felicitaciones Anita Y un gran abrazo Muchas gracias Silueta Gracias también A Mario Que nos visitó Por acá Y que mejor regalo Que estos señores El poder Compartir precisamente Con los ídolos de uno Esos momentos Así es que Vamos a la pausa Y regresamos Con más información Verdaderos expertos En llaves y contrallaves De la lucha libre Esto es Super Libre Recargado Ya regresamos En una democracia joven Como la nuestra Nueva Alianza logra Que se escuche La voz de los mexicanos En el extranjero De las personas Con discapacidad Y de los jóvenes También Que tengamos mejores Gobiernos municipales Transparentes Eficaces Y con visión De largo plazo Apoyemos Una reforma política Nueva Alianza Para noticias ABC Radio Desde la Plaza de la Información Estudios Tepeyac Hoy tenemos una tarea Muy importante Pero es para todos Hasta para sus papás Pronto se hará un censo En las escuelas Para conocer Cuántos somos Cómo son nuestros maestros Y escuelas Y así saber Cómo podemos mejorar Visitaremos todas las escuelas Públicas y privadas Del veintiséis de septiembre Al veintinueve de noviembre Para que papás Maestros y directores Llenen los cuestionarios Participa y súmate a la cuenta Infórmate al Cero uno ochocientos Dos ochenta y ocho Sesenta y seis ochenta y ocho O triple doble Punto ser Punto gov Punto mx Inegi Secretaría de Educación Pública La nueva generación Del periodismo Ha llegado La más completa Información local Nacional e internacional Llega de forma Veraz y oportuna A tus manos A través de las páginas De El Occidental El periódico De la nueva generación Pídelo a tu voceador Suscripciones Al treinta y seis trece Cero seis noventa Treinta y seis trece Cero seis noventa Soy amigo El Gallo Los invito A que sigan Escuchando Super Libre Bien, 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 bien Y regresamos ya Anita Ahora sí que de plásema Nos faltaría que Hablara Wagner Y que te felicitara ¿Qué harías ahorita Si te hablara Wagner? Silencio total Ay, pero sí Se le quedó Pelada la sangre A la mujer Bien, 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 bien Tenemos una llamada Nos está hablando Jerry Estrada Profe, casi se le salen Los ojos Profe, por favor Mira, mira Hasta mi sitio Imagínate nada más Saludos a Jerry Estrada Saludos también Al Dandy Que mira Que el día de hoy Estaba viendo Que platicaba Precisamente con la gente Que él quiere Esa lucha Con Satánico Y le comentaba Ya al público Que le ha estado escribiendo Le decía Inclusive Ya lo hablamos Satánico y yo En Super Libre Un programa de Guadalajara Lo mencionó ahí Y eso pues obviamente Da gusto, ¿no? El saber que Este tipo de luchadores Saben Saben que existe Super Libre Que está en apoyo a ellos Y el Profe Satánico Y el Profe Satánico El día de hoy Estará luchando En Nuevo Laredo Al lado de Espectro Junior Así es Así es que Toda la gente De Nuevo Laredo Hay que asistir Y el día de mañana Tiene otra función También el Profe Satánico Ahí van las funciones Y qué gusto, ¿no? Qué gusto que la gente Se esté interesando En luchadores como ellos Que sabemos Que tienen esa calidad Y ese temple Para salir adelante, ¿no? Por supuesto Y que nos han retirado Así de fácil Déjame decirte, Anita Gutiérrez Que Ramón Vázquez Te manda una felicitación Muy grande Muchas gracias, Ramoncito Y dice al Profe Que te diga, Profe Que Rush es Rush Y que te aguantes Que es campeón Aunque te duela ¿Quién dice? Ramón Vázquez Ah, saludo, Ramón Saludos, nada más, ¿eh? Ramón, tú sí sabes Arriba de Código de Jalisco Arely Alvarado Dice, saludos a Botamán Arely Ah, perdón Saludos a Botamán Que los estoy escuchando Gracias, Arely Saludos a toda la gente del SAUS Ricardo Castellanos Dice, saludos a la chica Tormenta Que incursión Que incursión a Japón Bueno, que está en Japón De hecho, ya está por regresar de Japón Que, por cierto El día de ayer fue su cumpleaños El día de ayer fue su cumpleaños Un saludo para ella Y hablando de cumpleaños Un abrazo Y, pues, muchos, muchos besos y abrazos Para Seussis Para Dragón Rojo Y para Sombra Que el día de hoy también cumplen años El día de ayer también fue cumpleaños De mi hermano Un saludo también Ah, un saludo Que también es fiel seguidor de Super Libre Entonces, un saludo Mira, muchos cumpleaños Y toda la familia luchística Ricardo, bueno, ya lo decíamos Dice, saludos y felicidades, Anita Muchas gracias, mi querido Ricardo Bueno Permíteme primero ¿O tienes otro saludo? No, no, no Hablando también de Hablando Ah, vamos con los Hablando también de Este Un saludo para Pueblo Andrés Susa Morano Pero que está un poco equivocado En su comentario Lo voy a decir Lo voy a leer Dice ¿Qué onda Super Libre? Felicitaciones a la jefa Ana Gutiérrez Ah, y te enojaste Que dije, abajo terrible y arriba Rush Saludos de Puebla No, no me enojé Mi querido Andrés Como te lo dije No vueles a Botamán Y bueno, pues ahí está Un precisamente Rush Que el martes De verdad De verdad Que fue una muy buena lucha En la que Tamatonga Hizo lo que quiso con él Sí, claro Y bueno, vamos a ver Hasta dónde llega esto Por lo pronto El próximo viernes Ya está la lucha pactada De campeonato Entre la máscara y Rush Contra Tamatonga y Terrible Vamos a ver Qué es lo que resulta de esto Y aquí vamos a tener El próximo martes Un preámbulo a esto Nada más que va a ser Acompañado La máscara Rush Acompañados de Shocker El 1000% Guapo A ver si viene mi sobrino Y que se van a enfrentar Precisamente contra Los retadores Este campeonato Que es Terrible Y Tamatonga Acompañados de un Bangelis Que ya está En el cielo Ya está en las estelares Este Bangelis Que aproveche Así que ya se va muerto Siguen llegando los salones José Luis Jaúl Y Barra Felicitanita Muchas gracias José Luis Un abrazo Y dice que Que recordemos A Horacán Ramírez En su séptimo aniversario De que falleció Sí Nosotros ya lo hicimos mención Precisamente también En la televisión Ahora sí que lo hacemos Específicamente Desde hace ya 15 días Ahora sí Les hacemos un homenaje Con una máscara Precisamente Lo mismo para Vigamescua Que el 4 de noviembre También cumple ya dos años El día de mañana Se nos fue Entonces Nosotros siempre estamos Ahora sí que Buscándole la manera De hacerles Ese merecindísimo homenaje Y miren Déjenme decirles Este saludo De Carlos Rubio Dice Este a los que Amamos la lucha libre Nos sentimos decepcionados Con lo que les hacen En la Coliseo de Guadalajara Gracias La verdad es que sí Este nosotros Como él lo dice Hemos estado al céntimo Siguiendo el programa Donde no hay cebollazos Donde ustedes Hablan con la verdad Dicen las cosas Cuales están sucediendo Y yo creo que eso Eso no se vale El truncarle su trabajo La verdad es que Demerita mucho Para los que están Manejando precisamente Esta empresa En Guadalajara Y dice Nosotros hemos visto Como precisamente El consejo Debería poner más atención Como lo pone La WWE Saludos y felicitaciones A Anita En su cumpleaños Y también a su esposa Silvia Ábalos Que dice que ya tiene 23 años de aguantarse Digo de casados No, no, bueno A mi esposa A mi esposa Silvia A la esposa de Carla Ah, claro ¿Verdad, verdad Profe? El profe Casi se caía de la silla Aquí Mucho Esa escaposa Que es Oye Es Silvia Su esposa se llama Silvia Bueno que de hecho Un saludo para ella Y una felicitación Porque el día de hoy También se festeja Santa Silvia Entonces un saludo Para ella Claro No vas a dormir Esta noche Mi querido Carlos Ah, carlitos Prepárate, prepárate Oye, qué bueno Está hablando de la lucha Del martes Buena lucha Como dice Ana Gutiérrez Donde al final Hubo descalificación Para estos rudos Que le ganaron Contra el Toro Blanco ¿No? Así es Pero había algo más A ver, profesor Este, un saludo Para Randy Fiato Que ya está pendiente Siempre de nosotros Un saludo para ella Hasta Connecticut Dice Buenas tardes A todo el equipo De Super Libre Y en especial A Ana Gutiérrez Para quien Los técnicos Van a ganar unos campeonatos Hoy en honor De su cumpleaños Mi querido Randy No llegó bien Tu mensaje Creo que Tú quieres echarme A perder mi día Pero no se te va a hacer Mi querido Randy Porque ya hablé Con Mefisto Ya hablé con Okumura Ya hablé con Amahage Y me dijeron Que el día de hoy El triunfo Va para mí Sí, 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 sí Y esos campeonatos Van a quedar en su lugar Un abrazo Mi querido Randy Pero ya sabes Pero ya sabes Que es broma Y que obviamente Lo volvemos a reiterar Muy difícil El día de hoy Los retadores Que llevan los campeones Porque en el caso De Mefisto Ya lo comentábamos Tiene una defensa Que fue allá en Puebla Ante la máscara Hoy tiene una nueva defensa Que es precisamente Ante un titán Que lo hemos comentado ¿No? Ya la gente sabe La capacidad Que tiene este muchacho Creo que el único Que no lo sabe La empresa Porque sigue buscando Un ídolo Cuando lo tiene ahí Directamente Desde Guadalajara Y que es precisamente Titán Y que sabemos Que el día de hoy Pues echará Ahora sí Que todos los kilos Para poder Quedarse con ese campeonato No va a ser difícil Y si se llega A quedar con él Creo que Que va a ser bien Las cosas ¿No? Y en el caso De Okumura Y Namahage Que son los campeones De la arena Coliseo Allá en el DF Pues llevan a dos jóvenes Que tienen que Afianzarse de algo Tienen que Explotar ya Porque sabemos Que tienen buenas cualidades Pero les falta Ese algo también ¿No? Para mantenerse En la cima Que es precisamente Guerrero Maya Y Delta Que pues hoy van de pareja Tratando de destruir A estos nipones Y vamos a ver también Que resulta ¿No? Porque no se le ha dado El ser campeón A Guerrero Maya En los últimos Semanas Hay que recordar La lucha contra virus Que fue Una muy buena lucha Pero que le faltó Quedarse con Ese título ¿No? Vamos a ver Si la tarde De hoy 3 de noviembre Pues eso Se puede realizar Así es Y bueno Que ganas el público Hay que decirlo Porque le ha ido En Crescento El muchacho Ha estado haciendo Las cosas Ya no nada más aéreas Sino también A ras de lona Se ha estado aplicando Y yo creo que Lo de Titán Bueno pues Esperemos Ha estado dando luchas Ya por esos campeonatos Que prácticamente A nosotros Nos queda claro Que él quiere llegar A ser todavía Mucho mejor luchador Porque se prepara Día con día Y ya Yo creo que esta tarde Pues Mefisto No la tiene fácil Como dice Sanita Y es el que debe De medir precisamente Hacia donde va El nivel de Titán Y hay que recordar Que hace un año Precisamente Se midieron en un mano a mano Platicando con Titán Yo le decía Ha habido más encuentros Este Con Mefisto Y me dice que Directamente O sea en mano a mano No lo ha habido Que el único fue Aquel mano a mano Que tuvieron el año pasado Donde Pues Mefisto Mefisto se lleva El triunfo Gracias a un foul Entonces Pero no El foul no demeritó Todo el trabajo Que se hizo Porque fue una lucha Que al público Le agradó bastante Que se midieron también Cuerpo con cuerpo A tratar de Demostrar Quien estaba mejor capacitado Y creo que el día de hoy Yo le decía a Titán Hoy es como tu revancha El hecho de poder Desquitarte De aquel mano a mano El hecho de quedarte Con ese cinturón Y por si fuera poco Como son Pues uña y carne Mefisto y Averno Pues hasta Puede dolerle mucho A Averno Que Mefisto pueda perder El campeonato A manos de Titán Entonces Vamos a ver Que es lo que resulta Pero yo si creo Que va a ser una lucha Excepcional Una lucha que Todo el mundo Estaremos al pendiente De que es lo que va a suceder Por supuesto que si Siguen llegando los saludos Edelmira Venegas Felicita Silueta Dice que le gusta Mucho como Verla luchar Y que va a ir el martes A apoyarla Que bueno Digo Hay que pasarle Ese mensaje a Silueta Ya se retiró Pero Estas cosas La motivan No nada más a ella Sino a cualquier luchador El saber que el público Es ahí Y dice que hoy Va a apoyar al gallo Bueno Está bien Tiene sus favoritos A Silueta como dama Y al gallo Bastante bien Y que mejor que sean Los zapatíos Así es Y dice que se anota Para el zapatío No sé Si alguien más Que se sigan A gallo Ya te vimos Ya agradeció el gallo Que lo vayan a hacer No lo vayan a cepillar A ver Un saludo Hasta Ciudad Juárez Chihuahua Donde ya nos escribió Y nos manda saludos Cecilia Orozco Dice Super Libre Es un programa Que transmite El amor Respeto Y análisis Que la lucha libre Merece Es respetuoso Pero por lo mismo También critica Me encantan sus entrevistas Grabadas y en vivo Cápsulas Humor Y sorpresas Muchas gracias Cuando vengas Te regalo un pase Para el zapatío tour Tú vente a Guadalajara Y yo te lo regalo Además que dice Y te llevamos al desayunar Y te llevamos al desayunar Claro que sí Además que dice Muchos saludos Y me da mucha alegría Escucharlos Los domingos Siempre esperamos Que inicie Super Libre Para declararlo Formalmente inaugurado Muchas felicidades A Ana Gutiérrez Mi querida Ceci Muchísimas gracias Y bueno Recordando siempre Que te pudimos saludar En el DF Ojalá que se repita Pero ahora acá en Guadalajara Y si Botamán Te invita al zapatío tour Pues yo te invito Las tortas ahogadas Yo la invito En primera fila En la Ana Coliseo ¿Para qué estás? A ver Paco Hablando de amigos De buenos amigos Que son fieles Seguidores de Super Libre Un saludo hasta Brasil Danilo Navarro Llévame Danilo Estoy acá Escuchando a ustedes Con todo ese cambio de horario Me equivoqué Pero acá estoy Saludos a todos Y un feliz cumple A la jefa Mi querido Danilo Muchísimas gracias Y ya lo dijimos Un día Primeramente Dios Nos va a permitir Que yo esté en Brasil Y que tú me festejes Este cumpleaños Tú sí La selección Yo sí La selección Yo no voy a necesitar De repechajes Ni de mercadotecnia Para poder ir a Brasil No, no, no Para nada Me llevas Muy bien Bueno, ahora sí Vamos a una pausa comercial Y enseguida regresamos Verdaderos expertos En llaves y contrallaves De la lucha libre Esto es Super Libre Recargado Ya regresamos Canal 58 presenta Conexión Grupera Conexión Grupera Vive la mejor selección Grupera de la radio Conexión Grupera Solo los grandes Con los grandes Canal 58 La frecuencia perfecta Conexión Grupera X, E, A, B Canal 58 Transmitiendo 10.000 watts de potencia En el 580 De amplitud modulada Desde su base de operaciones En Calzada Independencia Sur 324 Guadalajara, Jalisco México Canal 58 Un eslabón más De la cadena México Radio Siempre junto a ti Su amigo Willy El Loco Estrada Refederal Colisea Los invita A seguir escuchando Super Libre A dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Regresamos aquí a Super Libre Estamos muy brasileños Porque son amiguitos Aunque les hayamos ganado Pero bueno Ana Gutiérrez Si no hay cheque Y no trabaja ¿Qué onda? Oye Me encanta el portugués Este estilo Oye ¿Qué dijo? Oye Es que es portugués Danilo ha de estar así No Oye Danilo Yo te invito Oye Pues muchísimas gracias Qué bonito fondo musical Así lo dice a todos los Danilos No te creas No Mi querido Danilo Dice Daphne Yamilet Casellanos Venegas Dice No me pierdo el programa Cada ocho días Y qué buenos invitados De lujo Anótenme para el desayuno Mi querida Daphne Ya estás participando Para el desayuno Por ahí había más saluditos Profe Andaba buscando Este Algo Pero ahorita vamos a ver Los demás saludos Un saludo para Hasta Mérida Mérida, Yucatán Bomba Bomba Donde ya nos escribe Y nos manda saludos Nuestro gran amigo Antonio Que le mandamos Un saludote también Que Esa bomba No se olvida ¿Verdad? Y presumiendo fotos Con Carolina Rodríguez De allá del Consejo Mundial de Lucha Libre En América No, qué bárbaro El muchacho Dice Buenas tardes amigos De Super Libre Ya sintonizándolos Saludos a todo el equipo De regreso por acá Después de dos domingos Ausentes Por no estar en casa Víctor Paco Botamán Y en especial Ana Gutiérrez Por su cumpleaños Un abrazo Bomba Muchas gracias Hasta Mérida Yucatán Bomba El que te da No, muchas gracias Mi querido José Antonio Oye Ya me cambiaste el nombre A mí Yo no soy Botamán Ahora soy Boramán Boramán Saludos al que me puso Boramán 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 Un abrazo A todos en cabina Un abrazo especial A mi A mi Amigirris Por su cumpleaños Ana Un saludo A mi comandante Y nos vemos más tarde En la arena Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mi querida Marce Un abrazo también Para ti Y por supuesto Al comandante Que pues nos escucha También en la frontera Un lobo Un lobo Un lobo nos vigila Un lobo nos vigila Saludos Por cierto Hoy no estamos dando cortesias Hoy domingo Nuestro cuate Daniel Cruz Falló Que ponerle Un 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 Correctivo Un correctivo Un correctivo No no Un saludo Para Daniel Grande Y Daniel Junior Muy bien Saludos Saludos Bueno y también tenemos ya aquí Este personas que se han anotado Para las cortesías Del Tapatío Turi Para los desayunos Hugo Daniel Dustano Martínez Este El ingeniero Alfonso Cortés También ya se anotó Rasek Escobedo Manuel Torres Hernández Marta Espejo Ya están aquí anotados Para participar en lo que es Este Las cortesías Sí que sigan anotando Sigan anotándose por favor Y Hugo Daniel Dustano Martínez Dice buenas tardes Un saludo a todos En cabina Como siempre un gran programa Y me gustaría participar Por el boleto Para el Tapatío Turi Gracias Gracias Están participando ¿Quién más? ¿Quién más? Pues tenemos aquí Ayúdanita Ayúdanle Muchos saludos Este Joaquín desde Puebla Un saludo a todos Superlibre Acabo de llegar Y ya escuchándolos Podrán decirme Cómo estará la dinámica De las calaveritas Ya ayer envié Mi foto Y calaverita ¿Qué continúa? Ok Bueno mi querido Joaquín Tanto para ti Como para toda la gente Que ya mandó su calaverita Que pues las tenemos ya Aquí Bien checaditas Porque a partir Del día de mañana Ustedes en Superlibre Van a encontrar un álbum Que precisamente Se va a llamar Gánate la máscara de Titán En el cual Ahí estarán Todas las calaveritas De la gente que participó Que ha incluido su foto Y la calaverita Con el nombre de Titán Y Palacio Negro Tiene que mencionar Exacto Es el único requisito Que tiene que tener Su calaverita El nombre De los dos personajes Que ha utilizado Titán Que es precisamente ese Palacio Negro y Titán Que lo conviertan En una calaverita Lo acompañan En una foto Ya quien lo mandó En inbox Ya los tenemos A todos registrados A partir de mañana Ustedes ya verán Este álbum En el cual Ya la gente Podrá leerlas Y el que tenga Más me gusta Exactamente Será el ganador De la máscara Que dentro de ocho días Daremos aquí El nombre del ganador Y esto pues Bueno Tratamos de hacerlo Como lo mencionamos Que fuera totalmente legal Que no fuera de que Bueno pues Es que se lo quedó Porque es su amigo Porque lo conocen Aquí saben que Que todo el que se lleva Un premio Es legalmente Que no es de que Bueno pues ok Te la voy a regalar O algo No Entonces esto Lo que hicimos hacer Lo más legal Y transparente Que ustedes también Puedan ver Que así es como Trabajamos Y sobre todo Pues apoyando a Titán Que tanto nos ha apoyado También a nosotros Y que le mandamos Un abrazo fuerte Hasta la Ciudad de México Y gracias Gracias por apoyar A Super Libre Por estar siempre Al pendiente De este programa Y pues es un gusto Es un gusto Para nosotros Y si usted de verdad Quiere tanto esa máscara Pues todavía es tiempo De que mande su calaverita Por medio del inbox De Super Libre Y el día de mañana Pues ya Estará cerrada O este Pues ahora si Que la participación De ustedes Y ya solo estarán Los que participaron Y quien se podrá Llevar esta máscara Por supuesto Y hay que recordarle También al público Que es una máscara Luchada Y original Totalmente original Que usó Por todo este Gran gladiador Este gran luchador Tapatío Que bueno Que ya tiene su historia Y bueno De un mascarero Prestigiado Exactamente Huele a sudor Todavía estoy aquí La tengo en mis manos Y vaya Que obsesión De estarle oliendo Es que Está muy de vera Le gusta Ay perdón Bueno También tenemos un saludo De este Del Tapatío Dice Hoy es un día Muy especial Desde la distancia Recibe Mis mejores deseos Para que tengas Un bello día Lleno de alegrías Y sorpresas Feliz cumpleaños Ana Tu amigo El Tapatío Muchas gracias Mi querido Tapatío Esperemos vernos El día de hoy Y gracias siempre También por tus atenciones Así es Muy bien Hugo Alejandro Sandoval Prieto Dice Saludos en cabina De parte De la banda del Zopilote Felicidades Anita Me apuntan Para el Tapatío Tour Y preparándonos Para ir a Triple A Ah bien Bien Así es Así es También tenemos Un saludo Para Fili Torres Dice Ya por aquí Saludos Saludos a su calaverita Perdón Saludos a todos Ah Muy bien Muy bien Él sí sabe Este Ya por aquí Saludos a todos En especial a Ana Un gran abrazo Muchísimas felicidades Ana Muchas gracias Mi querido Fili Torres Que como lo mencionamos Ya mandó su calaverita Y pues ya el día de mañana Estaremos presentes Y mira Quien acaba de escribir Ahorita Titán Dice Hola Muchos saludos A todos Allá en cabina Les mando un abrazo En especial Anita Muchas felicidades Que cumplan Muchos más En compañía De todos tus seres queridos Un saludo Para Titán Mi querido Titán Muchísimas Muchísimas gracias Por tu saludo Como te lo he dicho Se admira al luchador Y se le quiere al amigo Así es que Muchas gracias Por este gran detalle Y como te lo he dicho Una y mil veces Lo vuelvo a decir Aquí al micrófono Cuando alguien Es grande Es precisamente Porque tiene mucha humildad ¿No? Por supuesto Y Titán Como su familia Lo representan Así es que Mil gracias Y pues Él también ha apoyado Eso y ha dicho No hay que participar Para que se lleven Esta máscara Saludos 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 Mi querido Titán También este Guillermo Santillán Dice Saludos a todos ¿Me podrían decir Qué ha pasado con Mr. Niebla? Mr. Niebla Está al 100% Mr. Niebla De hecho lo vimos El viernes Que estuvo por allá Luchando en la arena México Cada día se ve mucho mejor Lamentablemente No lo hemos visto Por Guadalajara Esperemos que muy pronto Este por acá Mr. Niebla Porque siempre decimos No, los que perdemos Somos los aficionados Claro Así es que Pues ojalá que muy pronto Podamos tener Por acá Mr. Niebla Y a disfrutarlo Como siempre ¿No? Porque Pues como dice Botamán Como dice Anita Que entre más asqueroso Es más Mr. Niebla ¿O qué? Sí, ¿no? Es más Mr. Niebla Así es que Queremos a Mr. Niebla Le mandamos un saludote Y Mr. Niebla sabe que también Siempre tiene nuestro apoyo Pase lo que pase Así es Un saludote Un gran abrazo Al rey del guaguancó Así es Que lo extrañamos Josefina No te lo Ah, no, nada más Él lo dice Nada más él No, no, no Este Yoana Guadalupe Jiménez Dice Perdón, olvidé la cortesía Del tour Ay, no, 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 no Ay, perdón, perdón No, bueno, no Es que ella es así Como que Vidente Y clarividente Precisamente en Juárez ¿Qué les pareció Botamán Completamente Completamente Ya para terminar ¿No crees que a veces El bárbaro abusa O sea, como que se ve muy Sobrado Muy rap Sí, muy sobrado Como que quiere acabar Su rival en un 2x3 Y eso le ha venido Claro, le afecta al final Porque se avientan unos vuelos Desde la tercera cuerda Esas planchas Esas planchas que las rodillas Ay, ay, ay Sí, que con el tiempo Ojalá que Dios los quiera No le cobre factura Pero la verdad Sí, ese Como que se aboraza No va Midiendo Fíjate que su misma característica De gran luchador Que es Porque es un buen luchador No, buen luchador Pero Le ha estado Ahora sí que Mermando en esa condición Que de repente Él mismo Merma la condición Revolucionado Pero también está Él Sí, expuesto a los castigos Y él mismo Se anda venciendo a veces Sí, pero buena lucha Y pues lástima Porque fuego Que no debamos un cacahuate Por él Se corona campeón De peso medio de Occidente Ese fuego Que con ese baile Al principio Yo dije No, no, no El coco no Y muchos corrieron Se apareció el coco Y ay, ay, ay Bueno, este Algo tenemos Antes de ir a la pausa Por favor Así es Dice Gonzalo López Peralta Hola Feliz cumpleaños A la jefa de Jefas Ana Gutiérrez Hoy no hubo fallas Y saludos también A Silueta Mi admiración Para esta excelente luchadora Mi querido Gonzalo López Muchísimas gracias El mago de las estrellas Que ahí le hicimos Su calaverita también A Gonzalo Y bueno Pues ojalá Que te haya gustado También este detalle Que va con mucho cariño Y me da mucho gusto Que no haya fallas Y que tú estés presente También escuchándonos Hasta la Ciudad de México Y que el día de hoy Pues obviamente Estará cubriendo también Allá en la Coliseo Esta magnífica función Por supuesto que sí Y vaya que sí Lo sabe ser muy bien ¿Por qué te reíste profe? No por el chiste ¿Te mueres de la jefa o qué? Ese cuenta chiste solo Se los contesta también Se los platiquen Se los contesta solo A la jefa no No es tu burla La moneda si te da risa No, no, no Saludos a toda la gente Del South Que nos está escuchando Entonces sabes Paquito Espinosa Así es, por supuesto A toda la gente también Del Salto Que por allá También nos están escuchando De Monterrey Que nos dicen Que en Monterrey Nos escuchan mucho Que en Monterrey Nos escuchan mucho Y eso es Muy bueno Interesante Y es grandioso Para nosotros Así es que Un abrazo Para toda la gente Que nos escucha En toda la República Mexicana La gente que nos escucha Fuera de nuestro Bonito país Y que bueno Siempre va a ser agradable Para nosotros Saber que está alguien En un horario Tan familiar Tan Pues claro Que esté con nosotros Vamos a la pausa Vamos a la pausa Y regresamos Para entrar de lleno Con lo que será El día de hoy La función Aquí en Guadalajara Por parte de AAA Quedará mucho De que hablar Y que hay cosas Interesantes que mencionar Vamos a la pausa Y regresamos Verdaderos expertos En llaves Y contrallaves De la lucha libre Esto es Super Libre Recargado Ya regresamos Ese reloj No deja de sonar ¿Dónde está? Está por aquí Aquí está Está en mi cabeza Ahora si tienes el tiempo Verdaderamente encima Si tu IFE no tiene Un 15 al reverso Renuévala ya Porque perderá vigencia A partir del 1 de enero De 2014 No te quedes sin Identificación oficial Y sin poder votar Consulta ife.rg.mx O llama a ifetel Y haz una cita Lo que hace grande A un país Es la participación De su gente IFE Para noticias ABC Radio Desde la plaza De la información Estudios Tepeyac En la Cámara de Diputados Iniciamos el segundo año legislativo Con reformas estructurales Que dan sustento y fortaleza Al rompo de nuestro país Analizaremos el informe presidencial El presupuesto de egresos La ley de ingresos Y las iniciativas De todos los partidos políticos Que representan a los ciudadanos En el Congreso México no puede esperar Cámara de Diputados Sextagésima segunda legislatura La máxima información deportiva Vive en las páginas del esto La objetividad Veracidad Y acción se combinan Para llevarte cada detalle Del mundo del deporte Esto El diario de los deportistas Pídelo a tu voceador O búscalo en tu puesto de revistas ¿Qué tal amigos? Sigan escuchando El programa Super Libre El mejor programa que hay aquí en Guadalajara Su amigo es Tocayunia Consector Wikipedia El director都 no puede dar Loco interrumpió Loco interrumpió Es una actitud De lo queją Regresamos, regresamos con esta música de Jump, ahora sí que brincando a todo lo que damos y de fiesta. Y seguimos de fiesta, y déjenme decirles, no es chisme, pero la jefa yo la veía como que, bueno, sí voy o no voy, y ven nada más. ¿Quién hizo el programa? Pues la gente que te está felicitando. Y no es muletazo, ni cebollazo, es una realidad. Mil gracias a toda la gente, de verdad que ellos están aquí para escuchar información de Lucha Libre, les hemos llevado muy poco, pero gracias a todos ustedes por su cariño, por sus mensajes, y pues eso es lo bonito, ¿no? Claro, es día de fiesta nacional. Bueno, dice, hola Super Libre, soy Carlos Arriola, anótenme a la gorra de los desayunos. Felicidades, Anita, y también felicidades por el regreso de fuego en el RIN. Llegué tarde al chisme, ¿ahora qué les hizo el Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿El clásico Beto o qué? ¿Fue Apolo? Sí. Un gusto escuchar a Silueta. Dice, iba a estar en Coacalco o en otra arena. Bueno, mi querido Carlos, gracias, gracias por tu felicitación. Y bueno, pues ahí estamos, encendiendo nuevamente el fuego, tratando de llevarles a través de esta página, que pues va hecha con mucho cariño para todos ustedes, para apoyar este bonito deporte. Ahí vamos poco a poquito y por este medio, bueno, pues también agradecer que la Lucha Libre une países, une a las personas y te mantiene ahora sí que en contacto directo. Así es que gracias a Danilo Navarro, que es nuestro colaborador desde Brasil. Así es que, pues ahí está y eso es lo bonito, ¿no? Que lo hace la gente apasionada por la lucha libre, por la gente que respeta este deporte y que quiere también darle un poquito de lo mucho que nos da los domingos, los martes, los viernes, depende del día que usted vaya a una arena, pues se regresa un poquito con esto, ¿no? Con el apoyo que merecen y que necesita también cualquier aficionario, ¿no? Excelente, qué bueno. A ver, ¿qué vamos a hablar de triple A? María de Los Ángeles López Quintero dice, saludos para Anita y Botamán, al profe y a Paquito. Anótenme para el tour, para llevar a mi viejo de paseo. Mira, en vez de que su marido diga, yo te voy a anotar. Las mujeres de hoy son así diferentes. Exactamente, llevan los pantalones a la pintorería. Vamos a tal lado, viejo. Armando Martínez, el Consuelas, dice, saludos, Anita, Botamán, profe y Paco. Dice, y a toda la banda, anótenme para el desayuno. Saludos. Si usted viene a la arena, Coliseo, y no prueba esas donas que dan miedo, no, hombre, es como si le viene a la arena como ser nerviosa y todo. Pero, digo, y espero que Botamán no empiece con su albur, pero yo quiero saber por qué nada más para Botamán hay donas, y nosotros siempre nos quedamos viendo, ¿no? A ver, es su vocero oficial, haz de cuenta. Sí, o sea, yo no sé por qué nada más a Botamán llegan hasta su bolsita, ya así con sus donas y demás, y nosotros como el chinito. Sí, sí, sí. Ha de tener un arreglo muy bueno, porque, digo, para pasarle nomás a Botamán y que no consuelas. Y tiene el albur que Botamán día a día maneja, ¿no? Pero, pero en verdad, no empieces con tu albur, y déjame decirte que, que ya hablando en serio, Botamán te voy a sacar porque necesito decir algo. Son unas donas muy ricas, que ya son clásicas también en la misma colisión de Guadalajara. La gente que viene, sí, profe, este... Yo nunca he comido donas en la arena. ¿Cómo? Tampoco venden más. ¿Qué mentira tú eres, profe? Yo, profe, te estoy diciendo en la nariz. Yo te he visto muy bien donado en unas ocasiones. Ay, mejor. Anita, ya ves, con solas, el profe, no le des nada. Le vas a darle a Paquito y Anita que es su cumpleaños, pero al profe, que nunca he visto las donas. ¿Qué pasa? No hay que dar rato. No, pero en serio, muy ricas, ¿no? Muy ricas, muy clásicas también. Yo también, yo recuerdo bastante tiempo ya estas donas. Tiene muchos años ya es con solas. Así es, así es que cuando vayas a la arena coliseo de Guadalajara, de verdad, de verdad, pruebes estas ricas donas porque valen la pena, ¿no? Ah, los lonches también, ¿eh? Los lonches. Ah, los lonches. Sí, bueno. Hasta ahora sí que ya estamos de plástico desde aquí. Unos lonches muy ricos. Sí, la verdad. Cuando sean las funciones a las 12 del día, no, hombre, yo venía a desayunar ahí a la arena. Yo a veces que no traigo comida para llevar a mi oficina, llego y, aunque bueno, ahora ya no compro lonches. Se no puede traer. No, bueno. Se no puede traer. Y si no sabe qué escoger, pues nosotros aquí le vamos a decir las formas de poder alimentarse. ¿Te vas con hambre? Hoy me voy con hambre. No puedo comprar lonches. A lo mejor te regalan algo por ahí, te mandan, ¿no? ¿No crees? ¿Te crees que te manden un regalote? No, no me mandan nada. Allá de aquel lado hay guasanas, Anita, ¿eh? Ay, mejor vámonos con lo que va a suceder el día de hoy allá en el Parque de la Solidaridad, donde da gusto, ¿no?, que este local, este recinto comience a llamar la atención para toda la gente, no nada más de Guadalajara, sino de fuera, empresas grandes, en este caso como AAA, que ya lo habíamos hecho mención en semanas atrás. Y aunque digan que no nos acreditan porque no les dimos el apoyo, bueno, el público merece estar informado. Ya les platicaré después, pero bueno, el público merece estar informado y decirles que obviamente AAA se se presenta el día de hoy con una función transmitida para televisión a partir de las seis de la tarde, donde trae un cartel de primer nivel. Una cartelera en la cual, pues sí, se menciona mucho el estilo que maneja AAA, pero también se menciona mucho el tipo de luchadores que maneja, y son luchadores que en verdad vale la pena disfrutarlos y que si se les diera un poquito más, pues no la libertad de hacer lo que se hace con estos show montados, sino meterse más a la lucha, que ya hemos visto varias, ¿eh?, que son muy buenas. Ojalá que el día de hoy también lo podamos saber. Ver así y sobre todo de disfrutar a luchadores como los, estos Saiko, que vale la pena disfrutarlos, Saiko Clown, Morded Clown y Monster Clown, que enfrentarán el día de hoy a Dark Cuervo, Dark Escoria y Dark Espíritu, que también son duelos que vale la pena, pues mencionarlos, porque también tienen ya cierta historia, ¿eh? Así es, así. Yo creo que la gente va a salir aquí, como le dices tú, gozando precisamente de estos grandes gladiadores, aunque bueno, la AAA ya sabemos cómo de repente nos puede manejar esta situación, que cuando vienen ya por parte de alguien más que los promueve aquí en Guadalajara, ahí sí hay un poquito más de la lucha, ¿no? Así es, y el día de hoy yo puedo apostar que vamos a ver una muy buena cartelera en la lucha semifinal, y lo menciono como lucha semifinal porque, pues llegó la sorpresa de Ayestil, de TNA, que obviamente él dijo, pues yo quiero participar, yo quiero estar en esta lucha, quiero exponer mi campeonato, y pues obviamente Dorian Roldán dijo, va, si tú quieres estar en Guadalajara presente con mucho gusto, hacemos obviamente cambios en cartelera y estarás aquí, ¿no? Así es que, pues hay que ir a ver a este gran elemento de TNA, el cual tiene mucha historia, y nada más y nada menos se enfrenta a un Mesías, que la gente decía que por qué al Mesías, pudiendo tener a luchadores más rápidos, luchadores que pueden darle más, yo comentaba precisamente a través del Facebook que se lleva al Mesías porque el Mesías ha sabido, desde mi punto de vista, no sé ustedes qué opinen, compañeros, se vale llevarme la contraria, este, un Mesías que ha llevado la empresa en la espalda, ¿no? Ha sabido cargar con ella, ha sabido el peso que tiene AAA, y que obviamente es un luchador internacional que también ha enfrentado ya este tipo de gladiadores, y creo que va a ser una muy buena lucha, yo sin duda digo, claro, podría haber sido un cibernético, podría haber sido un tejano junior, hasta el mismo... Hasta el hijo del perro también. Pues fíjate que ahí difiero un poquito, Paquito, porque pues al hijo del perro siempre lo veo que siguen estando protegiéndolo, ¿no? Siempre hay alguien que llega ahí para tratar de, pues de apoyarlo en sus luchas y demás, pero creo que cuerpo a cuerpo y en cuanto a lucha libre, pudimos haber visto también mucho con un cibernético, con un tejano junior, pero no de mérito, y me gusta, me gusta el hecho de que sea Mesías quien lo vaya a enfrentar el día de hoy, allá en el Parque de la Solidaridad, a punto de las seis de la tarde, y vamos a ver qué es lo que resulta, porque también cibernético, el hijo del perro aguayo y Fénix, enfrentarán a tejano junior, a Chesman y al hijo del fantasma, que aunque se anunciaba como luchador sorpresa, y que en la semana el propio hijo del fantasma dijo, soy yo, no le busquen más, era lógico, ¿no? Era lógico por lo que vimos en Héroes Inmortales, por el martinete que le aplica a Fénix, por las consecuencias que van a venir, y creo que de aquí se va a venir algo interesante, tanto con él como la Parca, y creo que el hijo del fantasma va a estar dando de qué hablar con este tipo de rivalidades, y esperemos, esperemos que en verdad, lo que se ha jactado en decir en televisión, pues lo demuestre en AAA, ¿no? Lo haga presente. Pero pues yo me gustaría saber también ustedes qué opinan acerca del rival de AJ Steel para el día de hoy en AAA. Pues mira, a mí diferencia de que se lo pudieran, ahora sí que poner precisamente al cibernético, a mí el cibernético no me termina de convencer realmente, en este tipo de duelos que ha hecho mano a mano, de repente me queda de ver, y sé que puede tener, tiene todas las bases para llegar a hacer unas grandes luchas, pero lo veo menos todavía que al hijo del perro, sí, el hijo del perro tiene aliados y saca perros por donde quiera, pero a cibernético a mí no me convence como para que se pudiera enfrentar a AJ Steel, y realmente el Mesías, pues es uno de los luchadores que como tú lo dices, ha estado allí siempre empujando, y ha enfrentado a todo tipo de luchadores, y vaya grandes batallas que le hemos visto, ¿no? Y vaya, este, digo, de alguna manera la gente que le gusta la AAA, que tiene la participación con ello, sabe perfectamente que el cibernético tiene muchísimos fans, y yo he visto gente que hasta se brinca la barra precisamente para lavarlo, para tocarlo, para ponerle la mano a su hijo, y no sé cuántas cosas, principalmente por eso, pero de ahí a que me convenza como luchador, a mí la verdad, mejor así con el Mesías. Pero el telate el Mesías. Sí, sí, mejor. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque hay que recordar que es un megacampeón, que aunque no tiene el cinturón, pues sigue como siendo, ¿no? Como que es de esos luchadores que en ocasiones pierden un campeonato, pero queda como ese estigma, queda como el hecho de decir, pues eres el megacampeón, ¿no? Desde mi punto de vista, yo así considero al Mesías, y creo que el día de hoy, lo reitero, fue buena decisión de Dorian Roldán, el poner a alguien como el Mesías, ante un luchador de la talla de AJ Steel, y pues vamos a esperar que lo que resulta, hay que estar al pendiente de fuego en el ring, a través del Facebook, porque pues obviamente les estaremos llevando toda la información de lo que esté pasando en AAA, y estaremos tratando de compartirlo también con Super Libre, y pues hay que estar también al día, y sí les pido también que visiten la página de Fuego en el ring, porque pues ahí estará también la reseña el día de mañana, si Dios quiere. Ojalá, ojalá, que todo sea para bien este campeonato, y sobre todo esta función que pinta para interesante, para importante, porque llama mucho la atención, como bien lo dijimos, esa lucha de campeonato que salió, que no salió de la nada, pero sí fue una sorpresa para el cartel, y sobre todo para todos los aficionados aquí en Guadalajara, puesto que es una lucha importante. Oye, y hablando de luchadores sorpresa, ya decía Tejano Junior, que pues tiene más cartas ahí escondidas, que estén al pendiente, y ya han empezado a surgir rumores, que pues vamos a ver qué es lo que resulta, vamos a ver quiénes son los que estarán por allá, a mí en las declaraciones que hacía el hijo del fantasma en la semana, donde dice que, que bueno, que él espera que las puertas no se le cierren dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues yo nada más le digo que quien, eso fue algo que se dijo, quien vaya al Consejo en AAA, pues prácticamente tiene las puertas cerradas por acá, vamos a ver si más adelante el hijo del fantasma, pues se mantiene con eso y demás, y qué lástima que no nada más es el hijo del fantasma, sino que sabemos que varios luchadores que salen, pues siempre es el mismo argumento, la gente que está ahí, pues que no se le da la oportunidad, que obviamente programación, no sabe del gran talento que tiene, y que ojalá, ojalá que pudieran reaccionar un poquito más, porque el Consejo Mundial sigue siendo, pues una mina de oro, con tantos y tantos luchadores, porque se fue el hijo del fantasma, y no quiero ser cruel, ni quiero faltarle al respeto al hijo del fantasma, porque pues obviamente, se ha portado bastante bien con nosotros, pero luchísticamente hablando, lo quiero mencionar así, no ha hecho falta, el Consejo Mundial, eso es lo que tiene, que te puedes ir siendo la máxima estrella, pero no haces falta, no haces falta, porque obviamente hay el talento, hay el talento para llegar, para estar buscando desde abajo, que programación no te des a continuidad, que programación no crea en ti, es diferente, pero el público lo cree, y el público sigue comprando luchadores, que no nada más son las estrellas, y lo hemos podido ver aquí en Guadalajara, y voy a ser muy repetitiva, pero a los luchadores que les dicen viejos, son los luchadores que les mantienen la empresa a flote, y uno de ellos es Nitro, al cual yo siempre me pongo de pie ante él, y aplaudo por las luchas que ofrece día con día. Así es, un saludo para Nitro. Y que el Consejo, digo, o sea, ahora sí que de metado en el trabajo este, de que la gente también lo opina, como lo dice también Carlos Rubio, es que el Consejo precisamente lo que le hace falta es que vea en sus elementos la grandeza que tienen, la calidad de luchadores que son, y no nada más por sobrellevar ciertas estrellitas que nos vendan siempre, sino que hay que darle vuelta a toda la cartelera de luchadores que tiene, y verás que hay mucho talento, y como bien lo decimos, no es por quererle hacer demeritar el trabajo al hijo del fantasma, nosotros aquí lo dijimos, cuando le veíamos una lucha que la daba con plenitud, lo teníamos ahora sí que encumbrado entre nosotros. Cuando lo vimos a la baja también lo dijimos, porque el muchacho pues a lo mejor no tenía nada que ver con eso. se lo dijimos al hijo del fantasma directamente, y el profe no me va a dejar mentir, dos, tres funciones antes de que viniera esta última que presentó, yo te lo decía, profe, un hijo del fantasma que para mi gusto tiene que ser rudo, y tiene que cambiar sus actitudes, te lo comenté, y me sorprende que a AAA llegue precisamente como rudo, entonces creo que no estaba yo tan mal en mis comentarios, y creo que era precisamente eso, un cambio, un cambio que no sé si no lo puso él sobre la mesa dentro del Consejo Mundial, no sé si no se atrevió, no sé si nunca se le ocurrió, o no sé si este cambio no es por él, y fue precisamente porque el tejano en este momento está en el bando rudo, porque tenía que ser así, y no le quedó de otra, pero el hijo del fantasma está llegando a AAA como rudo, y es lo que te comentaba Paquito, que era algo que yo platicaba con el profe, inclusive te lo publiqué ahí, de que decía, es que el hijo del fantasma tiene que ser rudo, y no porque yo lo vuelvo a decir, no porque yo quiera que todos sean rudos, sino que tendríamos en la lucha libre, pero hay luchadores que tienen que hacer ese cambio, tienen que hacer ese giro, y demostrar que si tú estás estancado, pues tú también tienes que buscar ese algo para salir de ese estancamiento, y que el público te compre, por supuesto que sí, y vaya que tiene las artimañas para ser un buen rudo, ya tuve la oportunidad de verlo por televisión, y bueno, pues también tenga la oportunidad de irlo a ver hoy por la tarde, para ver qué tal, y saludarlo, porque es buen amigo, muy bien, muy bien, tenemos llamadas Ana Gutiérrez, Santiago Gervasio dice, felicidades Anita, muchas gracias mi querido Santiago, dice, y a todo el equipo de Super Libre, que bueno que nos informan de todo lo que acontece en la lucha libre, anótenme para el Tapatío tú, ya estás anotado mi querido Santiago, y muchas gracias también por tu comentario, y gracias por la felicidad. Así es, sigan anotando, se queda poco tiempo, mientras tanto vamos a hacer una pausa, pero primero vamos a escuchar a Daniel López el Satánico, ¿con qué Paquito? La Palabra del Domingo, muy bien. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del rey, el Super Libre, el número uno, Daniel López, el Satánico. Hola, los saluda Daniel López, y vamos a recordar las anécdotas del Satánico. En esta ocasión, quiero hacer mención, de los grandes rudos locales, que han surgido de aquí, de la arena coliseo de Occidente, una cuna de grandes luchadores, una de grandes figuras, y una de grandes estrellas, considerada así por muchos años, la escuela número uno, no lo más a nivel nacional, sino a nivel mundial, y reconocido precisamente, por su gran maestro, que lo fue, Cuauhtémoc el Diablo Velasco. ¿Cómo no recordar, que de aquí surgieron, grandes, grandes rudos, que llegaron a la cúspide, y a dejar muy en grande, el nombre de la lucha libre mexicana, como el Ángel Blanco, el Solitario, o el mismo Perro Aguayo, Iván el Bronco, Luis Mariscal, Emilio Charles, los gemelos Diablo I y II, la Bestia Salvaje, el mismo servidor satánico, luchadores, que precisamente, llegaron con esa enjunda, de querer hacer algo, en la lucha libre, de querer proyectar, precisamente, esa escuela, que tanto nos inculcó, el Diablo Velasco, y sobre todo, era un orgullo para él, que sus alumnos, dejaran, muy en bien vista, la lucha libre, de Jalisco, la lucha libre, precisamente, de este estado, que ha dado grandes, grandes figuras, y cómo no recordar, también, precisamente, a esas grandes, grandes figuras, esos grandes rudos, que se iniciaron aquí, a nivel local, y que sobre todo, corrieron, no nomás, en la República Mexicana, sino que dejaron el nombre, y precisamente, la escuela del Diablo Velasco, a nivel internacional, como él, lo ha sido, como ejemplo, Japón, Inglaterra, Alemania, Francia, y eso lo digo, porque un servidor, fuimos a todas esas partes, sin presunción, ni sentido, sino a demostrar, precisamente, la calidad del luchador mexicano, que largos, y que ahora sí, que lejanos, más bien dicho, quedaron esos días, en que surgían, grandes figuras, y grandes figuras, que se preocupaban, no nomás, por dejar bien la escuela, sino por todavía, se preocupaban, por un buen físico, por mantenerse en forma, y por estar, en óptimas condiciones, y presentarse, precisamente, con la mejor elegancia, tanto llegando a las arenas, como arriba del ring, por hoy es todo, nos escuchamos, la próxima semana, esta fue, la anécdota, de la leyenda viviente, del ring, el super libre, el número uno, Daniel López, el satánico, verdaderos expertos, en llaves y contrallaves, de la lucha libre, esto es, super libre recargado, ya regresamos, la felicidad, que tal amigos, de canal 58, Rafael, Lito Amaya, y su equipo de colaboradores, les invitan a escuchar, y participar, en el programa, pionero de espectáculos, artistas, música y deportes, desde 1977, Círculo del Éxito, Círculo del Éxito, de oro, que ustedes hicieron, aquí en canal 58, informaciones, chismorreo, cartelera de espectáculos, y regalos, muchos regalos, Rafaelito Amaya, te invita, desde Guadalajara, Jalisco, X, E, AB, canal 58, 580 AM, 10,000 watts, de potencia, una emisora, del grupo, México Radio, canal 58, siempre, junto a ti, En esta temporada de lluvias, aumenta el riesgo de adquirir enfermedades como el dengue, además de las brigadas de fumigación que lo previenen, tú también puedes combatirlo, mantén limpio el patio, y elimina el agua estancada en depósitos, como botellas abandonadas y llantas, tapa los tinacos, y si almacenas agua en cubetas, u otros recipientes, agrega una cucharadita de cloro, por cada 20 litros de agua, usa pabellón o mosquiteros para dormir, ante cualquier caso de diarrea, náusea, vómito o fiebre, acude a la unidad de salud, Gobierno de la República, Todos los días, decidimos darle lo mejor a nuestro país, Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela, decidimos darle vida a México, Felicidades, es una niña, y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia, en el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garanticen la paridad de género, para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres, Cámara de Senadores, sexagésima segunda legislatura, Los niños tienen derecho a estar protegidos, a desarrollarse plenamente, a la alimentación, la vivienda, la salud, a jugar, a vivir una infancia plena y en paz, y como todos, tienen derecho a ser felices, en la CNDH, la defensa de tus derechos humanos, es nuestra razón de ser, es nuestra razón de ser, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque la información debe darse como es, y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad, La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan, La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas, o pídelo a tu voceador, La Prensa, a todos los radioescuchas de Super Libre, un saludo, ya saben, no más injusticia, no más oscuridad, hasta la vista, amigos, el tirán. Regresamos amigos de Super Libre, ya casi, bueno, que todo me queda bastante tiempo, para invitar a este, al público, este próximo martes de Glamour, que va a estar sensacional la lucha, como decían hace rato, yo no falto, no, por nada del mundo voy a estar ahí, yo sé que no vas a faltar, viene mi sobrino, tienes que estar ahí presente, con mucho gusto, debe estar ahí Ana Gutiérrez, en la lucha instalada va, Terrible Tamatonga Evangelist, no sé por qué Ana Gutiérrez dice que no va a faltar, no sé, no sé por qué, pero bueno, esos son los rudos, Terrible Tamatonga Evangelist, contra mi sobrino Choker, la máscara, que a ver si se presenta, porque el martes pasado no vino, vino el maestro de la guanilla, lo parte por él, y el mejor luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, campeón de parejas, el mejor luchador que hay en el Consejo Mundial, Terrible, no, nada, por favor, el campeón, ¿qué campeonato tiene? por favor, en la lucha principal, ¿cómo que qué campeonato tiene terrible, Botaman? ¿cuál tiene? Te voy a golpear, Botaman, ¿es campeón? Sí, ¿de qué? ¿completo? Hazme el favor, por favor, no es campeón, al rato que vean a Botaman en la arena coluchó de Guadalajara, por favor, díganle qué campeonato tiene terrible, bueno, pues yo no me acuerdo si es campeón, bueno, en la lucha semifinal, es que no tienes ojos para Rush, no, 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 simplemente que el mejor luchador, arriba tala Jalisco, señores, pides corazoncitos, mi creo, en la lucha semifinal, Blue Panther, Atlantis y Ángel de Oro contra el Rey Escorpión, que reaparece en Guadalajara, ah, no, él ya está viniendo, Dragón Rojo es el que reaparece, que viene también de esa gira por Francia, en la cual estuvo al lado de sangre azteca, y de Máscara Dorada, así como de Casandro, y les fue bastante bien, y fíjate que son otra de las cosas que dan tristeza, que de verdad, no sé si ustedes pudieron checar toda esa gira que tuvieron, sobre todo, pues ahí sangre azteca, Casandro, que estuvieron compartiendo, y vaya manera de recibimiento que les hicieron, y qué lástima que aquí no les demos ese agradecimiento, ese valor que tienen nuestros luchadores, así es, bueno, perdón, Botoman, me salí de la cartelera, pero es cierto, Dragón Rojo, y pues ya que es tu amigo, ojalá que podamos tener algo, pues ya sabes que por nosotros no queda, vamos a ver qué pasa, y este, pólvora, le dicen y con mucha razón, también va a estar presente, ah, pues los revolucionarios, aquí están completos, ahora sí, ah, mira, si se dio cuenta, Botoman, si, si no había lo que más, ahorita que dije, caray, por vida de Dios, oye, el martes lo voy a hacer público, le voy a decir a la gente, a través de este micrófono, que el martes, pues yo creo, o llego a la arena coliseo con el cafecito, o me voy a robar a pólvora para llevarlo por el café, porque le debemos uno, y digo le debemos, porque tenemos que ir todos, no nada más yo sola con pólvora, no, tenemos que ir a comprarle ese café a pólvora, de llevarme a las tortas, ¿a dónde? ¿te vas a comer la torta? a la torta, le dije, oye, pues este, ¿dónde nos comemos la torta? le dije, ¿ya ves? Oye, y hay que especificar eso, Dalis, Dalis viene como, no, Dalis viene como ruda, el día de hoy, por primera vez, se presenta aquí en Guadalajara, en el bando de las rudas, vamos a ver su desempeño, y la vamos a criticar, claro que sí, o la vamos a alabar, después de lo que veamos el próximo martes, y por supuesto que se lo vamos a compartir con todos ustedes, aquí no nos importa si ella es esposa del Negro Casas, si es pariente de los Casas, no importa, vamos a ver trabajo, y vamos a ver cómo, cómo se desempeña en el bando de las rudas, ¿tú la vas a criticar, o la vas a alabar, botaná? No, yo la lavo, la verdad, en la siguiente lucha, Black Metal, Leo y Esfinge, contra Super Comando, o Guerrero Negro, Inquisidor, y en la de calentar la lona, reaparecen en martes los hippies, contra Sádico y Eva, no me digas esto, nunca habían estado en el martes los hippies, ponen ya en martes, quiere decir que ya van los muchachos, paren la prensa, para que va a estar con toda esa lucha, entonces ya saben, próximo martes glamour, a partir de las 8.30 de la noche en Eutierrez. Tenemos un saludo de Danilo Navarro, rápidamente dice Super Libre, hijo del fantasma tenía que traer algo nuevo a su lucha, estaba, esta a hacer lo mismo, que otros técnicos en el consejo, el cambio de bando sería un buen cambio, y en AAA se verá eso. Y aparte que le pueden permitir otras cosas, aparte al hijo del fantasma, ya sabes que AAA tiene, tiene otros conceptos, no, no, nada más este digo, también hasta con sillas, vasos, botes, piedras, y de todo lo que se le pueda atravesar, puede utilizarlo de alguna manera, digo, el hijo del fantasma dice que está, él puede aplicarse en cualquier género que vaya en la carrera de luchar. Pues ya lo sabe usted, hoy a las 6 de la tarde en el domo del Parque de la Solidaridad, vámonos a ver a AAA, y bueno, si usted lo prefiere, pues también vámonos a la Arena Coliseo a partir de las 6 de la tarde, con este gran cartel, en este domingo donde reaparece místico la nueva era. Acompañado de Sombra, perdón profe, pensé que tú le ibas a comentar. El profe no sabe de él. Bueno, Místico, Sombra y Máscara Adorada, en contra de Euforia, Gran Guerrero y Niebla Roja. En la lucha semifinal, El Gallo, León Blanco y Smaker, en contra de Maléfico Exterminador. Gracias Gallo. El Gallo siempre con nosotros. Muy amable. Un abrazo para ti. Metatron, Sky Kid y Virgo, en contra de Infierno, Magnum y Demonio Maya. El Divino y el Ídolo, en contra de Demonio Rojo y Acertijo, y para abrir esta cartelera de domingo 3 de noviembre, Brillante y Meteoro, en contra de Relámpago Azul y El Piraña. Esto a partir de las 6 de la tarde. Y, perdón, ¿Iba a decir algo? No, no, que nos escuchen a través de canal 58, a partir de las 6 de la tarde. De Espectro. De Espectro, perdón. Y el día de mañana hay otra muy interesante en la Arena Cuatro Caminos, así es que, profe, por ahí tiene usted la cartelera. Así es, este, mañana, lunes 4 de noviembre, en la Arena Cuatro Caminos, a partir de las 8.45 de la noche, reaparece de nueva cuenta el profe Zata, que será pareja junto con Espectro Junior, que harán una lucha en un triangular de parejas, de maestros, fíjate, una lucha por de más interesante. Ya lo mencionamos, el satánico Espectro Junior, harán frente a Solar y Espartaco, y Negro Navarro y Black Terry. Una lucha completamente de maestros, muy interesante allá en la Arena Cuatro Caminos, además de que en la lucha estelar, tenemos a Último Guerrero y Blue Panther, en relevos increíbles, que harán frente a Atlantis y Rey Escorpión. Vaya cartelera que tienen allá en la Arena Cuatro Caminos, así es que, la gente que nos está escuchando, hay que asistir, y también hay que asistir aquí en Guadalajara, el próximo 10 de noviembre, porque un gran homenaje al indio bravo de aquí de Guadalajara, que ha hecho gran historia, que el domingo pasado una firma de autógrafo, en la cual él estuvo presente, y que bueno, pues vaya manera de homenajear a un grande como lo es el profe Cochis, Paquito. Así es, una función donde, bueno, pues ayer no hubo la rueda de prensa, pero sí, ya está anunciado el programa cual debe de ser, ya se lo dijimos desde el viernes, en www.extreme.tv, y bueno, pues aquí se lo repetimos, la lucha estelar estará a cargo de Roberto Paz Jr., Tony Rodríguez, Destello, acompañados de Shiro Dragon, para enfrentar a Macabre, Loco Sandokan, Saturno y Escándalo. En la segunda, en la lucha semifinal, tendremos a Reggae Boy contra Dar Pacmon, que tendrán un límite de 20 minutos, pues esta lucha se las pidió el profe, me decía que les pidió esa precisamente de aplicarse 20 minutos, para ver qué técnica está en cada quien, de la escuela del profe Cochis. Luego lucha de mujeres, donde se enfrentarán las hijas del profe Cochis, la magnífica contra Superestrella, en la tercera lucha estarán Hades, Crazy King, Thundar, y acompañados de Príncipe Egipcio, para enfrentar a La Cuca, Astaroth, Bipolar e Indio Cherokee. En la segunda lucha, estarán Draego, El Dorado, Nocturno, para enfrentar a Luxor, Sangre Fría e Inopsis. En la primera lucha, estarán Power Boy, Black Thought, Cronus, Tormento, Rey Nerón, Cora, Hispano y Kalel. Todo esto, el día 10 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, para que todos asistan a esta función de homenaje al profe Cochis. Oye, y sí, quiero decir yo algo que no me había tocado la oportunidad de mencionarlo aquí, a todos aquellos que están diciendo que merecen luchadores de calidad para este homenaje, y que luchadores de renombre, una cosa es que nosotros no los veamos en televisión, otra cosa es que no estemos enterados de quiénes son, y otra cosa es decir que son luchadores que no tienen calidad. De barrio. Exactamente, hay varios luchadores ahí que, yo soy sincera, no conozco, tampoco tengo por qué hacerme la experta y decir que conozco a todos, hay muchos que no conozco, pero hay otros que obviamente hemos estado siguiéndole la pista, que sabemos que luchan en la Roberto Paz, que sabemos que luchan en la Arena Jalisco, y que están ahí haciendo también su lucha, y que muchos de ellos son alumnos precisamente del Profe Cochís, y que si hay luchadores que muchos han mencionado de nombre, y gente que valga la pena, entre comillas, bueno, pues decirles que estos luchadores, pues están lejos de Guadalajara, que por diversos compromisos no están aquí, pero muchos de ellos han dicho, a mí me encantaría, uno de ellos es el Profe Panther, que el martes nos lo mencionaba Botamán, a él le gustaría mucho estar en este homenaje, pero por compromisos de trabajo, pues no puede estar, entonces hay que asistir a esta lucha, en la cual podemos conocer a estos gladiadores también, y de paso, pues también podemos hacerle ese homenaje, que también merecido lo tiene el Profe Cochís. Y de paso se lo aclaro precisamente, a este que hizo este comentario, Macabre le decía, bueno, esa es precisamente la intención, de que vayas y veas a estos luchadores, no porque sean no conocidos en la televisión, en los medios, quieren decir que sean malos, o sea, yo creo que Macabre tiene toda la razón, yo lo apoyo en ese aspecto, porque si le está dando la oportunidad a esta gente, del Profe Cochís, que están muy bien relacionados, ya hay entrenados. Mira, hablando del Profe Cochís, vamos a escuchar una entrevista que le hicimos el domingo hace ocho días, van a escuchar que decimos Despertador 58, donde nos habla, de lo que le gustaría hacer en su lucha de despedida, ¿qué te parece, Boquita Espinosa? Así es, vamos a escucharlo, lo que nos dijo el pasado domingo. Amigos, desde Despertador 58 estamos con Gran Cochís, que está en la firma de octubre, ¿contento con esta firma, profesor? Contentísimo, porque, bueno, me siento muy contento, porque, haz de cuenta que estoy recordando viejos tiempos. La gente está respondiendo, ¿no? Claro que sí, la gente, yo pensé que ya no se acordaban de mí, este, pero ha llegado mucha gente que todavía me recuerda. Aparte, ¿han venido luchadores del que de Coliseí nos a saludarlo también? Ah, no, digo, este, tú sabes bien que los problemas de empresas son de empresas, los misionerosos compañeros seguimos, igual, haz de cuenta que yo, yo sigo platicando y llevándome la bien con el muchacho. Qué bueno, pues, profesor, este, ¿cómo se siente contento para este homenaje que le van a hacer? No, pues, fíjate, este, a mí, te voy a decir, francamente, a mí no me gustan mucho los homenajes, porque luego piensan que estás enfermo y todo eso, por eso no me gustan, pero, este, mis hijas, me dijeron, papá, pues que sí mereces un homenaje, pues sí, mija, pero, díjate, déjanos que nosotros lo hagamos, tú nomás vas a, nada más a firmar, nada, nosotros hacemos todo lo demás. Ah, bueno, adelante. ¿Te hubiera gustado una lucha de exhibición? Fíjate que sí, fíjate que sí, este, pero, este, ando un guayón como de un tobillo, ya tengo tiempo que, que me duele, de una lastimada, de las, de las, ahora sí que lastimadas antiguas, de cuando, no sé en qué parte me lastimé, y ahora me está resultando un tobillo, entonces, quiero atenderme antes de que, sea más riesgoso, y ya, checándome, sí, fíjate que sí, tengo ganas de, de, al que me hagan un homenaje, pero, yo luchando. Sí, sería bonito recordarte, de verte luchar de nuevo. Sí, 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 y sobre todo, este, pues, lucharía, de, me refiero, escogería a unos muchachos, y aparte llevaría de compañero a mi hijo, a mi hijo que tengo ya, y pues, no me daría mucho gusto, cuando menos, este, luchar, o una caída. ¿O no le quedaría contigo, contra quien sea, o alguien en especial? Pues, este, eh, alguien en especial, ¿me entiendes? ¿Quién, quién, quién? Pues, bueno, a mí, a mí me gustaría ya, eh, pues, un blue panther, ¿me entiendes? Luchar con un blue panther, ¿me entiendes? Pero, este, pues, son personas que andan ya ahorita muy ocupadas, pero, este, cogeríamos un muchachillo, unos muchachos de, bueno, de nombre, de nombre, los cogeríamos, pues, para que valga la pena. ¿Y tu hijo de compañero tú? Ya lo dijiste, ¿verdad? Ah, claro, claro, llevarle compañero a mi hijo, y, y sí, que se haga, ¿verdad? En caliente, ahora sí, que en caliente, que se haga la cosa, ¿verdad? Pero sí, estoy contento, ¿eh? Pues, por lo pronto, ¿cuánta es la lucha de, tu lucha de homenaje que querías? Mira, va a ser el 10 de noviembre, en la arena, Roberto Paz, a las 6 de la tarde, calle en domingo, ahí los espero. Pues, ya escucharon, amigos, los portadores 58, o gran cochiz, les damos mucha suerte, y ahí vamos a estar presente, cochiz. Ah, bueno, ahí los espero, ahí los espero, yo voy a estar ahí, desde la mañana, desde las 10 de la mañana, ahí voy a estar, para recibir a la gente, ¿me quiere? Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre, esto es Super Libre Recargado, ya regresamos. Espere, por favor, hoy tienen reunión privada los señores, retírese. Uy, no, el licenciado está muy ocupado, véngase en diciembre. Los diputados de Movimiento Ciudadano, presentamos la iniciativa de ley de participación ciudadana, para que los servidores públicos no se olviden que usted manda. Diputados Ciudadanos, Movimiento Ciudadano. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario despertino de la ciudad. Pídelo al negociador. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Ya empezó el sorteo. El Occidental es tu casa. El Occidental es tu casa. Recuerda comprar los diarios de Organización Editorial Mexicana. Recortar tus cupones, llenar tus planillas y canjear tus boletos. Tú puedes ganar, porque El Occidental es tu casa. Sigan escuchando su programa Super Libre, tu amigo Tejano Junior, Los Hijos de la Verna. Rápidamente regresamos, porque ya el tiempo se nos vino encima, e invitar a las personas que nos ven por televisión, compañeros, profesor, ¿Por dónde nos pueden ver? Así es, todos los viernes a partir de las 7 de la noche, a partir de... ¿Por qué nos decían? A ver, por favor, otra vez. En la dirección, www.extremo.tv, ahí a partir de las 7. Otra vez, otra vez, tranquilito. www.extremo.tv. Ahí nos puede ver todos los viernes a partir de las 7 de la noche. Extremo Cine. Extremo Cine. Con X. Con X. No 3 X, una sola X. Oye, déjame decirles a todas las personas que el próximo viernes tenemos invitado de lujo ahí en Super Libre TV. Me invitaste por fin. Por fin, la logré convencer a la jefa. Vamos a tener con nosotros a José Luis Barajas, el faraón. Confirmado, José Luis Barajas, el faraón, próximo viernes, para que esté toda la gente de México y parte del extranjero pendiente, para que le pregunte lo que quiera. José Luis Barajas, el faraón, próximo viernes, en televisión Super Libre. ¿Lo repito? ¿Lo repito? Sí, por favor. www.extremo.tv extremo con X, recuérdalo, a partir de las 7 de la noche, el próximo viernes. Invitado de lujo, José Luis Barajas, el faraón, el rudo esmeralda, mi querido Paco Espinosa. Así es, por supuesto. y muchos saludos a la familia de Ricardo, que está obviamente escuchándonos y dice que no se pasa porque luego no lo dejan entrar. Aquí también, aquí no metamos a nadie. Aquí no metamos a nadie. Puede pasar, con mucho gusto. Puede pasar de lo que quiera. Oye, sobre todo a él. Parece enfermedad contagiosa, eso, ¿no? Aquí podemos hablar. Ricardo, a ti y toda tu familia son bienvenidos siempre. Pero bueno, ya estamos por despedirnos. Nada más también mandar un saludo muy en especial a toda la gente que pues obviamente está al pendiente Día con Día de Super Libre, a Carlos Rubio que obviamente también está ahí. Gracias por tus comentarios. y pues aquí estamos echándole ganas como siempre llevándoles a todos ustedes pues esta información que día con día surge y esperemos que el próximo martes estén al pendiente de todos nosotros a partir de las 8 de la noche y el día de hoy a partir de las 6 con las transmisiones en vivo. Así es. Bueno, vamos a sacar a los ganadores de esta tarde. Primero los desayunos que ya tenemos aquí los ganadores Natalia Medina. Natalia Medina es ganadora del desayuno ¿de dónde, Anita Gutiérrez? De La Matatinta que está ubicado precisamente en Juárez 145 guión 11 en Tlaquepaque, Jalisco. Tiene una cortesía para dos personas un desayuno riquísimo que yo estoy ya deleitándome. No, no, tú puedes decir Gutiérrez. Primero son los... Oye, pero ella que dijo ¿tiene a quién va a llevar o me va a invitar a mí? Yo dije que obviamente si no tenía... Ahorita vaya a Mar y te va a invitar. Ah, ok, perfecto. Entonces sí. Ahorita vaya a Mar y te va a invitar si no, no van. Si no, no van. Si no van a Gutiérrez, no van. Bueno. Y ya tenemos el primer ganador aquí del Tapetío Tours es Mario González. Mario González es el primer ganador y el segundo ganador. A ver, Eddie, un número del 1 al 13. No te veo. 8. El 8. A ver, cuéntame a ver quién es el 8. A ver, vamos a ver quién es el 8. No, no, gente. Oye, lo que el profe checa quién es el número 8, yo les digo que hoy todavía pueden mandar su calaverita donde incluyan una foto de Titán con el nombre de Palacio Negro Titán y la manden al inbox de Super Libre porque a partir de mañana no se recibe ninguna más. Estará el álbum de Super Libre en el cual ustedes pues obviamente podrán llevarse esta máscara original y luchada por parte de Titán. Digo, cómo vale. El próximo domingo estaremos diciendo el ganador y esa es la mecánica. Y al estar ahí pues tienen que pasar a darle me gusta y estará llevándose precisamente esta máscara. A ver, ¿quién es el ganador, profesor? Manuel Torres Hernández. Manuel Torres Hernández. Manuel Torres Hernández es tu pase doble para el Tapatía Tour. ¿Uno? Sí, no, ya está, ya está. Primero fue Mario González. Entonces, para que vengas a partir de mañana a la hora que quieras desde las 5 de la mañana puedes venir por ahí. Y el pase igual, ¿verdad? El pase igual. Tienes todas las semanas si no vienen de aquí el viernes automáticamente pierden, ¿eh? De aquí al viernes para que vengan a recoger su pase para el Tapatío Tour y para el desayuno. El desayuno es Natalia Medina y no más, Natalia Medina y el Tapatío Tour. Mario González y el otro Manuel Torres Hernández Manuel Torres Hernández Entonces, ahí está. Le dimos ganadores Anita Gutiérrez. Pues ahí está. Felicidades a los ganadores y pues nos tenemos que ir porque hay que ir a festejar. Claro. Ah, sí, ¿a dónde vamos a invitar? Hay que echarle algo al hígado también. ¿Ustedes a dónde me van a invitar? Vamos a ver, vamos de acuerdo. Vamos a decir, Paquito, ¿cómo es esto? ¿A qué? Vamos a llenarle el hígado de piedritas pero bueno, también el intestino. Ya que andamos de plácemes déjame felicitar a Germán Sánchez e Iván García que junto a su entrenador recibieron el premio en el primer lugar en el Premio Jalisco al Mérito Deportivo 2013. Un abrazote para ellos. Felicidades. Y Germán dice que lo invitemos. Germán, no tenemos por qué invitarlo. Él sabe que esta es su casa. Felicidades. Y ojalá que muy pronto te podamos ver nuevamente aquí en cabina para hablar de Luchelis. Por supuesto que sí. Así es. Muy bien, pues nos despedimos momentáneamente porque empezamos a volver al 6. Paquito. Así es, a las 6 ya está usted puestísimo con nosotros, nosotros con usted y ahí hacemos una puestadera para que le cuento. Y bueno, pues seguir felicitando a Anita porque pues esto está de plácemes. El cielo se ve medio nublado, pero pues allá en Tonalaya está saliendo el sol. Dicen que lo están recibiendo allá con unas piñatas. Muy bien, muy bien. Imagínese usted. Bravo, bravo, chicos del pomo. Profesor, no nos despedimos, nos escuchamos a partir de las 6 de la tarde en la transmisión en vivo de la Arena Coliseo de Guadalajara. Vaya, vaya, vaya por favor a la arena para que usted viva la lucha libre porque la lucha libre se vive mejor. Y si no, nos escuchamos el martes también a partir de las 8 de la noche en el martes de Glomur o si no, nos vemos el viernes a partir de las 7, ya lo sabes, www.extremo.tv A Ciudadita Gutiérrez. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Eri. Gracias aquí a mis compañeros, a toda la gente que se comunicó que ha mandado su saludito, su felicitación y gracias también a todos mis amigos que están allá a través del Facebook mandándome pues esos pequeños que, pues ahora sí que mensajes pero grandes en cariño. Créanme que los valoro mucho y pues qué mejor que eso, ¿no? Los premios pueden venir de otro lado pero el cariño ese sí que es sincero y es el que se valora, ¿no? Muchas gracias. Ya lo escucharon, la gente que no ganó hoy en el Tapatío, recuerden, la próxima semana tenemos todavía más cortesías. Y más sorpresas. Y más sorpresas gracias a Magda Martínez del Tapatío Tour. Bueno, Javier Sáenz está ahí en controles, vamos a descansar un ratito y al ratito nos encontramos de nuevo. Buenas tardes. A uno le contaron hasta tres con las espaldas contra la lona, a otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta edición de Super Libre ha terminado, pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre Super Libre En la arena de Canal 58 ubicada en el 580 de AM